¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Resident Evil Stars Capítulo 13 Joe se había decidido por fin a abrir la persiana metálica y a salir corriendo cuando yo disparo afuera. El tableteo agudo de las ráfagas de un rifle de asalto. Decir que se sintió aliviada sería quedarse corta. El golpeteo incesante de los zombies contra la puerta la había estado atacando los nervios y casi se había sentido tentada de pegarse un tiro para no tener que seguir oyéndolo. En cuestión de segundos, todo quedó en silencio. Se acercó con rapidez a la puerta lateral del garage, agachándose para pasar por debajo de un coche rojo levantado sobre un elevador neumático y pegó la oreja al metal frío. Todo estaba en silencio. Los infectados estarían muertos casi con toda seguridad. Se oyeron un par de disparos. Joe vi un salto hacia atrás cuando alguien golpeó la puerta y el corazón le latió al mismo tiempo que los golpes. —Oye, ¿hay alguien ahí? Los zombies están muertos. ¿Puedes abrir la puerta? El acento era inconfundible. Se trataba de Carlos Oliveira. Joe, aliviada de nuevo, abrió el cerrojo y dijo quién era antes de abrir la puerta. —Carlos, soy Joe. Ella se alegró de verlo, pero la expresión del rostro de Carlos era de tal felicidad que casi se sintió invadido por la timidez. Dio un paso atrás para que él pudiera entrar. —Me alegro tanto de ver que estás bien. Cuando no te vi en el tranvilla pensé que… Carlos se cayó, aunque era obvio lo que había pensado. —Bueno, me alegro mucho de verte otra vez. Su aparente preocupación por ella fue toda una sorpresa para Jill, y no estaba muy segura de cómo responder a aquello. ¿Debía sentirse irritada porque la tratase de un modo protector? No se sentía irritada. Que alguien se preocupara por su bienestar, sobre todo si se tenía en cuenta la situación caótica en que se encontraban inmersos, era, bueno, era agradable. Y el hecho de que sea alguien alto, moreno y atractivo, no está mal tampoco, ¿verdad? Jill reprimió aquella idea de forma inmediata. Fuese cierto o no, se encontraba en unas circunstancias de lucha por la supervivencia. Ya intercambiarían miradas e interés en otro momento. Si salían con vida de Jim. Carlos no pareció darse cuenta de su leve incomodidad. —Bueno, ¿qué hacemos aquí? —Jill le sonrió a medias. —Me desvié. Supongo que no habrás visto al monstruo de Frankenstein por ahí afuera, ¿verdad? —Carlos frunció el entrecejo. —¿Viste esa cosa otra vez? —No es un hombre, es un monstruo. Lo llaman Tyrant. Si es lo que creo que es, bueno, o alguna clase de variante. Es una criatura biosintética con una fuerza tremenda y muy difícil de matar. Al parecer Umbrella ha descubierto cómo programar su comportamiento para que realice una tarea específica, en este caso, matarme. Carlos la miró con expresión de escepticismo. —¿Por qué tú? —Es bastante largo de contar. La respuesta más corta es porque sé demasiado. —Bueno, el caso es que me estaba escondiendo aquí, pero... Carlos terminó la frase por ella. —Una panda de zombies apareció en la puerta y te puso difícil el marcharte, ¿verdad? —Ya veo. —Jill, ha sentido. —¿Y tú qué? —Me dijiste que ibas hacia el tranvía. ¿Qué estás haciendo aquí? —Me encontré con otros dos miembros del VCS. A uno de ellos le habían pegado un tiro. —Todavía está vivo y al menos no está empeorando. —Ese es Mikael. El otro, Nikolai, pensó que quizás sabía dónde podría conseguir explosivos, así que Mikael y yo nos fuimos al tranvía para esperarlo. Al parecer hay... Bueno, hay preparado un plan de evacuación si logramos llegar hasta la torre del reloj y hacemos repicar las campanas. Conseguimos que suenen y lleguen los helicópteros. Carlos se dio cuenta de la expresión de la cara de Yu y se encogió de hombros con una sonrisa. —Sí, lo sé. Me han dicho que existe una especie de señal por ordenador, pero no sé cómo funciona. —Buenas noticias. Solo que para que el tranvía funcione nos hace falta un par de cosas. Un cable eléctrico y uno o dos fusibles antiguos. Mikael me dijo que había una tienda de piezas de repuesto por aquí. Es uno de los jefes de pelotón y se estudió a fondo los mapas antes de que llegáramos aquí. Carlos se quedó callado un momento y luego asintió, como si hubiera resuelto alguna especie de enigma. —Nicolai también tiene que haber estudiado los mapas, por eso no le hizo falta que le dijéramos dónde estaba. —Carlos, Mikael, Nicolai. Un problema no discrimina con respecto a las nacionalidades por lo que veo. Jill hizo el comentario con un poco de brusquedad, sobre todo para ocultar una sensación de inquietud cada vez mayor. Estaba convencida de que Carlos era un tipo legal, pero eso de otros dos soldados y uno de ellos jefe de pelotón. ¿Qué probabilidades había de que los tres fueran buenas personas engañadas por quien los había contratado? Umbrella era el enemigo y no podía perder eso de vista. Carlos ya se estaba alejando en dirección al coche rojo en proceso de reparación. —Si le estaban realizando alguna comprobación eléctrica, tendría que haber... —Ahí está. Eso es lo que busco. Al parecer, Carlos había visto el tipo de cable que necesitaba entre la maraña de alambres y tubos que salían por debajo del capo del coche. Algunos de ellos estaban conectados a aparatos que Jill no conocía y otros tan solo estaban estirados, y bueno, tirados en el suelo del cemento lleno de restos de aceite y grasa para coches. —Ten cuidado —dijo Jill acercándose hasta... hasta Carlos mientras él alargaba la mano y recogía uno de los cables de color verde oscuro. Jill sentía una desconfianza instintiva hacia toda clase de material relacionado con la electricidad, y creía que la gente que se dedicaba a trastear con cables estaba pidiendo a gritos acabar electrocutada. —No te preocupes —dijo Carlos con tranquilidad—. Solo un tono de verdad se dejaría alguno de estos conectados a... —¡Ah! —Un chispazo blanco anaranjado saltó de uno de los cables tirados por el suelo. Resalló con el sonido y el resplandor de un disparo. Antes de que Jill pudiera soltar un grito, el suelo estalló en llamas. No hubo una llamarada que recogiera el lugar. Ni una. Una sensación de que fuera el fuego a más. De repente, en un instante, todo el lugar quedó cubierto de llamas de casi un metro de altura que seguían creciendo. —¡Por aquí! —gritó Jill y echó a correr hacia la puerta que llevaba a la oficina mientras el incendio provocado por el aceite le azotaba la piel desnuda. —Cuando esto llegue al depósito de gasolina del coche, todo va a estallar. —¡Tenemos que salir de aquí! —Carlos corría justo detrás de ella y a Jill se le heló la sangre en cuanto entraron a la oficina. A la mierda el coche. Lo del coche no iba a ser nada comparado con lo que sucedería cuando las llamas llegasen a los tanques de combustible situados debajo de los surtidores de la gasolinera. Al lado de la presión metálica que protegía la puerta delantera colgaba una cadena que, bueno, era de polea. Jill se abalanzó hacia ella, pero Carlos fue más rápido. Agarró la cadena y tiró de ella con todas sus fuerzas, una mano tras otra. La persiana fue subiendo poco a poco a pesar del frenético tintineo de los eslabones metálicos. —¡Tírate al suelo y sal al rastras! —le dijo Carlos alzando la voz para que lo huyera por encima del fuerte ruido provocado por la cadena y al resallido de las llamas que empezaban a entrar a la oficina. —¡Carlos, los surtidores de ahí afuera! —¡Lo sé, lo sé, sal de aquí! El borde inferior de la persiana ya estaba un poco menos de medio metro del suelo. Así que Jill se dejó caer y se pegó al suelo todavía frío. —¡Déjalo, ya es suficiente! —gritó antes de salir arrastrándose. Un momento después, ya estaba fuera y se levantaba trompicones. Se dio la vuelta y alargó una mano hacia Carlos para tirar de él. Algo explotó dentro del garage con un estallido sordo. —Puede que sea una lata de gasolina o aquel armario lleno de aceite de maquinaria. —¡Dios, deben haberme echado una maldición! ¡Siempre hay algo estallando a mi alrededor! Carlos la agarró del brazo sacándola de su inmovilidad. —¡Vámonos! —no hizo falta que se lo dijera dos veces. Echó a correr con Carlos a su lado mientras la luz, cada vez más fuerte que salía por las ventanas de la tienda de piezas de repuesto, iluminaba con una extraña coloración anaranjada a los cadáveres de al menos ocho infectados. La situación no era buena. La calle estaba atestada y casi cortada, y no se veía ningún camino libre para escapar a tiempo. Jill sentía los segundos pasar volando mientras se esforzaban por atravesar el laberinto de metal destrozado y de cristales rotos. La primera explosión de verdad y el estampido de las ventanas al saltar de hechañicos sonó demasiado cerca. Todavía no se habían alejado lo suficiente, pero lo único que podían hacer era lo que precisamente estaban haciendo. Aparte de rezar para que el fuego no alcanzara los depósitos de combustibles subterráneos. De algún modo, Nilo oyó, o más bien, oyó una ausencia repentina y total de cualquier sonido. Quizá estaba demasiado concentrada en sortear aquel tráfico silencioso o inmóvil en mitad de la oscuridad, en el palpitar de la sangre que le resonaba en los oídos, en el tiempo que pasaba. Lo único que supo fue que estaba corriendo y que al instante siguiente una onda expansiva gigantesca la levantó desde atrás y la lanzó hacia arriba y hacia donde al mismo tiempo estaba una pared. El lateral arrancado de un camión pasó a toda velocidad a su lado mientras Carlos gritaba algo, y un instante después no había nada más que oscuridad. Nada más que el sol lejano que se solapaba con los bordes de esa oscuridad y que le enviaba un sueño, bueno, más bien una pesadilla, con unos tremendos rayos de luz y diente. Mikhail se moría, hundiéndose en un delirio febril que sin duda terminaría acabando con él. Lo único que Nicolai había conseguido saber gracias al moribundo era que Carlos había ido en busca de piezas para reparar el tranvía, y que regresaría muy pronto. Nicolai tendría que esperar a que la fiebre de Mikhail remitiese o a que Carlos regresase si había algo más que debía saber, y ninguna de las dos posibilidades parecía probable. Sin duda, el estado de Mikhail emperoraría, y tanto la fuerte explosión que había estremecido hasta el tranvía como el resplandor del cielo con el que había coincidido, sugerirían que se había producido un incendio en la gasolinería. No era seguro que Carlos fuese, bueno, o tuviera culpa de aquello, pero Nicolai sospechaba que lo más probable era que así fuera, y que Carlos Oliveira había acabado convertido en un trozo de carne chamuscada. Lo que significa que seré yo quien tendrá que encontrar en persona un cable eléctrico si quiero ir hasta el hospital montado en este carro. Era algo irritante, pero no se podía evitar. Nicolai había encontrado una caja de fusibles de repuesto en la estación y también un bidón de casi 20 litros de mezcla de aceite en las proporciones adecuadas para poner en marcha el tranvía y llevarlo hasta el hospital, pero no disponía de conexión eléctrica ni de cables de ninguna clase para hacer un puente de los circuitos dañados. Nicolai se preguntó por qué Carlos no se le había ocurrido entrar en el almacén de mantenimiento de la estación, y decidió que lo más probable le era que debería faltar, bueno, un poco en aquella cabeza, sin mucha imaginación. —¡No! ¡No, no puedo! ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! ¡Creo que! ¡Creo que! Nicolai sintió curiosidad y apartó la vista de la inspección del panel de control que estaba efectuando, pero fuese lo que fuese lo que Mikael estaba pensando, se perdió cuando cayó de nuevo en su sueño intranquilo. El viejo banco no dejó de crujir bajo sus movimientos incesantes. A Nicolai le pareció patético, al menos podría haber balbuceado algo interesante. Nicolai se puso en pie y se desesperó antes de girarse hacia la puerta. Ya había añadido la mezcla del aceite al rundimiento, bueno, del sistema de depósito del motor, pero había encontrado los fusibles equivocados. Tendría que conseguir otro de regreso a la ciudad, y lo más probable era que tuviera que volver al puñetero aparcamiento hasta donde había seguido a Mikael. Recordó que había algunas estanterías con piezas de maquinaria en aquel lugar. Todo aquel ir para arriba y para abajo empezaba a cansarlo, pero al menos, la mayor parte de los caníbeles de la zona ya estaban liquidados del todo, así que no tardaría demasiado y cuando regresase podría recompensarse a sí mismo por todos aquellos esfuerzos. Le diría a Mikael, quien era el responsable de su muerte cada vez más cercana. Salió al andén del tranvía y estaba pensando dónde dormiría aquella noche cuando divisó un par de siluetas que se dirigían tambaleantes hacia el vagón. Sus formas quedaban ocultas a medias a pesar de la luz que les daba procedentes de una pequeña hoguera situada a la esquina noreste del andén. Nicolai se dio cuenta cuando se acercaron más de que, después de todo, Carlos había logrado escapar de la muerte y de que traía con él a una mujer, sin duda la misma que le había hablado del tranvía. Ambos estaban chamuscados, con la piel enrojecida y llena de cenizas. Por lo visto, no estuvo muy desencaminado cuando pensó quién había iniciado el juego. Y una vez más, comienza el juego. Carlos, está cerrito. Alguno de los dos lo está. Avanzó unos pasos para que pudiera verlo con claridad y se fijara en la expresión de preocupación de su rostro. Fue obvio que Carlos se alegraba de verlo. No, estoy. Los dos estamos bien, solo un poco mayugados. La gasolinera se incendió y estalló. No, Joe perdió el conocimiento durante un minuto o dos, pero está. Carlos. Carras vio de repente y señaló con un gesto de la barbilla a la mujer. Esto, Joe Valentine, este es el sargento Nicolai Junovav, del VCS. Por favor, llámame Nicolai, dijo él. Pero Jill tan solo se le quedó mirando con una expresión indescifrable en la cara. Al parecer, la señorita Valentine no estaba interesada en hacer nuevos amigos. Eso le gustaba, aunque no sabía con exactitud el motivo. Llevaba un revólver 357 en la mano y lo que parecía una 9 milímetros metida en la cintura de una falda bastante, bastante ajustada. Estamos en deuda con usted por contarle a Carlos la existencia del trampía. ¿Es de la policía? Preguntó Nicolai. Jill siguió mirándolo fijamente y a ninguno de Cupo duda alguna de la belicosidad de tono de su respuesta. Todos los policías están muertos. Soy miembro de los STARS, de la Escuadra de Tácticas Especiales y Rescate. Vaya, vaya. Sí que es irrónico. Me pregunto si se habrá encontrado ya con la sorpresita que le tiene preparado Bruella. Si lo hubiera hecho, lo más probable era que no estuviera delante de él en ese momento, a menos que estuviese herido. Un tyrant normal podía partir por la mitad a un ser humano sin siquiera ejercer una cuarta parte de su fuerza total. Alguien como Jill Valentine no tenía ninguna oportunidad frente a algo mucho más avanzado. El nuevo juguete de Umbrella había planeado hacer su aparición. Nicolai estaba encantado con aquella coincidencia tan extraña. Encontrarse con un miembro de los STARS le hacía sentir que todo estaba en orden, que los pensamientos que tenía en la cabeza se reflejaban en el mundo que lo rodeaba. —¿Cómo está, Mikael? Nicolai apartó la vista de la mirada fija de Jill para contestarle a Carlos y para no parecer demasiado beligerante. —Me temo que no esté demasiado bien. Deberíamos irnos en cuanto podamos. ¿Has encontrado algo útil? —Mikael, me ha dicho que ibas a pasarte por la tienda de piezas de repuesto. —Todo ha desaparecido. Todo está quemado. Supongo que tendremos que... —¿Conseguiste los explosivos? —lo interrumpió Jill, que no había dejado de mirar con fijeza a Nicolai. —¿Dónde están? —No fue una pregunta sutil. Al menos no de forma abierta. Pero casi. Tampoco es que fuera sorprendente, dada la situación. Lo último que sabía de los STARS era que habían descubierto información sobre la verdadera naturaleza de las investigaciones llevadas a cabo por Umbrella en la mansión Spencer. Por supuesto, habían quedado desacreditados más adelante, pero Umbrella llevaba intentando librarse de ellos desde entonces. —Si todos son tan suspicaces como esta, no me extraño que Umbrella no haya tenido éxito. —No encontré explosivos porque no lo sabía —contestó él con lentitud. Y después decidí apretar un poco más para ver lo directa y franca que podría llegar a ser. —Lo único que encontré fueron cajas vacías, señorita Valentine. —¿Hay algo que le preocupe? —Parece... tensa. Nicolai dirigió una rápida mirada a Carlos de forma deliberada, como si estuviera furioso por haber traído a aquella mujer desconfiada. Carlos se ruborizó y empezó a hablar con excesiva rapidez y de manera atropellada para desviar la conversación. —Creo que todos estamos un poco densos, pero lo más probable ahora es que Mikael... Bueno, eh... tenemos que sacarlo de aquí. Nicolai se quedó mirando fijamente a Jill un momento más antes de sentir y apartar la vista para centrar su atención en Carlos. —De acuerdo. —Si tú te encargas de conseguir el cable, yo veré qué puedo hacer con lo del fusible. Hay una central de eléctrica no muy lejos de aquí. Echaré un vistazo. Estoy seguro de que vi cables de batería en el garage, donde encontramos a Mikael. Nos verremos aquí dentro de media hora, sin importar si encontramos o no todo eso. Carlos y Jill la sintieron. —Bien. Le echaré un vistazo a Mikael antes de irme. —En marcha. Se dirigió hacia el tranvía como si todo estuviera ya en orden, y se felicitó a sí mismo en silencio mientras subía al vagón. Irían a buscar el cable por orden suya, mientras que él tan solo solo tendría que buscar... Bueno, caminar también una docena de pasos para llegar a la estación del tranvía y rebuscar en una caja. —Eso significa que dispongo de mucho tiempo de sobra. Me pregunto de qué hablarán cuando yo no esté cerca de ellos. Quizá podría preparar un encuentro con ellos mientras regresaban, y los vigilaría durante unos minutos antes de revelar su presencia. Nikolai se acercó hasta donde estaba Mikael. Él durmiente. Hill le sonrió, muy satisfecho de sí mismo. Por fin la situación se estaba poniendo interesante. Carlos hacía lo que le ordenaba. Mikael estaba en las puertas de la muerte y además la mujer de los Stars había aparecido para complicar todo el asunto. Por así decirlo. Miró por la ventana del tranvía y no los vio. Ya habían desaparecido en oscuridad. Jill Valentine sospechaba de él, pero solo por lo que sabía de Umbrella. Nikolai estaba seguro de que si disponía del tiempo suficiente, ella lo soltaría. Confiaría en él y hasta le caía bien. Y si no lo hace, la mataré con los demás. Mikael llegó a escapar un gemido de inquietud, pero siguió durmiendo. Y Nikolai se marchó en silencio unos momentos después. Capítulo 14 Aunque lo más probable era que tuviera bastante sobre de qué hablar, ni a Jill ni a Carlos le apetecía de verdad. Tenía que conseguir un cable eléctrico de conexión, regresar al tranvía y no morir en el intento. No era precisamente el momento adecuado para dedicarse a charlar, aunque las calles parecieran despejadas. Después de la experiencia que habían compartido al huir de la carrera, bueno, de la gasolinería, Carlos no se imaginaba a ambos charlando como si tal cosa no hubiera pasado. De todas maneras, ¿de qué íbamos a hablar? ¿Del tiempo? ¿De cuántos amigos suyos están muertos? ¿Sobre si ese bicho, T, Tyrant o lo que sea, se va a aparecer o no de repente para matarle en cualquier momento? ¿O sobre las 10 razones por las que no le gusta a Nikolai? Era obvio que Jill no se sentía tranquila con Nikolai, y eso se debía casi con toda seguridad a los sentimientos que avergaba por Umbrella. Carlos creía que a Nikolai tampoco le gustaba a ella, aunque no comprendía del todo el motivo. El jefe de escuadra se había comportado de un modo muy correcto con ella, aunque un poco enérgico. A Carlos le gustaba que Jill no se comportara así con él, de forma suspicaz y agresiva, pero la animadversión mutua entre ella y Nikolai lo había puesto un poco nervioso. Por muy típico que pudiera sonar, debían mantenerse unidos y querían sobrevivir. En cualquier caso, Jill no parecía dispuesta a dar el primer paso para hablar sobre ello. Carlos estaba demasiado ocupado discutiendo consigo mismo si les hablaba o no a los demás sobre Trent, y ambos estaban cubriéndose las espaldas el uno del otro. Caminaron en silencio desde el tranví en dirección al centro de la ciudad, y ya casi habían llegado al garage cuando Carlos vio a alguien a quien reconoció. El muerto estaba recostado contra la esquina de un callejón serpenteante, no muy lejos de los cadáveres grotescos de dos criaturas de umbrella que Carlos ya había visto con un par de veces al pasar por allí en las dos horas anteriores, parecidas al monstruo que había matado cerca del restaurante. Por el aspecto que tenía el cadáver, llevaba allí algún tiempo, lo que significaba que Carlos también había pasado a su lado sin percatarse de su presencia. Era bastante inquietante darse cuenta de que Janie miraba a las caras de los muertos, pero estaba demasiado sorprendido para saber y hacer caso durante mucho tiempo a ese sentimiento. —Yo conozco a ese tipo —dijo mientras aconclillaba a su lado e intentaba recordar su nombre. —¿Hennessy? —No, Hennings. Ese era su nombre. Alto cabello negro, una leve cicatriz que le recorría desde la comisura de los labios hasta la barbilla. Tenía una sonrisa, bueno, un poco tétrica, y una sola herida de vale en la cabeza, y no presentaba signos evidentes de descomposición. ¿Quién carajo estaba siendo aquí? Jill caminaba un poco por delante de Carlos cuando éste se cachó, se dio la vuelta y se acercó hasta él mientras echaba un vistazo a escondidas de su reloj. —Siéntelo de tu amigo, Carlos. —Pero tenemos que seguir de verdad —dijo con voz amable. Carlos negó con la cabeza al mismo tiempo que palpaba las ropas del muerto en busca de munición o de alguna clase de identificación. —No, no éramos amigos. Lo conocí en la oficina de campaña justo después de que me contrataran. Creo que trabajaba para otra rama de la VCS. Este tipo era una especie de agente secreto, un antiguo militar y, desde luego, no vino a Raccoon City con nosotros. —¿Qué es esto? Carlos sacó de la chaqueta de Hennings una agenda pequeña con tapas de cuero del tamaño de un libro de bolsillo. Se trataba de un diario. Pasó las páginas y vio que la última anotación databa de dos días atrás. —Esto podría ser importante —comentó mientras se ponía de pie. —Estoy seguro de que Nicoday lo conocía. ¿Querrá echarle un vistazo a esto? Jill frunció el entrecejo. —Si es tan importante, a lo mejor deberías echarle un vistazo ahora mismo. Tal vez... —Quizá menciona a Nicoday o a Mikhail. Dijo lo último a la ligera, pero Carlos comprendió lo que quería decir y no le gustó demasiado. —Mira, puede que Nicoday sea algo distante y estirado, pero no lo conoces. —Ha perdido a toda su escuadra esta misma tarde, a hombres a los que más probable es que conociera desde hace años. —¿Por qué no le das una oportunidad? Jill no cedió. —¿Por qué no le echas un vistazo a ese diario mientras yo consigo el cable? —¿Dices que este tipo es una especie de agente secreto que trabajaba para Umbrella y que en realidad no debería estar aquí? —Pues a mí me gustaría saber qué dijo él en sus últimas horas. —¿Tú no? —Carlos se le quedó mirando un momento antes de sentir con cierta reticencia y permitirle atención, bueno, desaparecer. Jill tenía razones. Si había algo escrito que explicase con claridad lo que había ocurrido en Raccoon City, quizá les podría ser de utilidad. —De acuerdo. —Sólo toma todos los cables que puedas y vuelve enseguida, ¿está bien? Jill la sintió y desapareció un segundo más tarde entre las sombras sin hacer ni un ruido. Le parecía sorprendente lo sigilosa que era. Para lograr aquello era necesario un entrenamiento muy riguroso. Aunque no sabía mucho sobre ellos, Carlos había oído hablar de los Stores. Y le habían comentado que era un muy bueno, bueno, en su trabajo. Desde luego Jill Valentine era una demostración de ello. —Vamos a ver qué te cuentas, Hennings —murmuró Carlos mientras abría el diario y empezaba a leer la última anotación. —No sabía que esto iba a ser así. Se lo debo todo. Pero había rechazado este trabajo si lo hubiese sabido. Son los gritos, no puedo aguantarlos más. ¿A quién carajos le importa que mi tapadera se vaya a la mierda? Todo el mundo se va a morir. Ya no tiene sentido. Las calles están llenas de gente gritando y tampoco eso importa. Cuando la compañía me salvó el culo hace dos años, me dijeron que iba a empezar a trabajar en la sombra. Y no me importó. Estaban a punto de ejecutarme. Hubiera accedido a quitar mierda a paladas durante diez años. Además, lo que me dijo el representante no sonaba tan mal. Yo, con otros convictos, íbamos a recibir entrenamiento como agentes y nos encargaríamos de los aspectos ilegales de su... Bueno, investigación. Ya tenían un departamento legal en ese sentido. Un par de unidades paramilitares. Los niños de contramedidas biológicas. Un grupo bastante apañado de protección medioambiental. Nuestro trabajo iba a consistir en limpiar la mierda antes de que se dieran cuenta demasiada gente de lo que sucedía. Y de asegurarnos de que la gente que se diera cuenta no tuviera ninguna oportunidad de contarlo. Después de seis meses de entrenamiento intensivo, estaba preparado para enfrentarme a cualquier cosa. Nuestra primera misión fue librarnos de algunos sujetos de prueba que habían escapado y, bueno, se habían escondido. Aquella gente quería contar todo sobre el medicamento que les habían inyectado y que se suponía que detenía el proceso de envejecimiento, pero en vez de eso les produjo cáncer. Nos llevó un tiempo, pero al final los agarramos a todos. No me siento orgulloso por eso y, bueno, por todo lo que he hecho en este último año y medio, tampoco, pero he aprendido a vivir con ello. Me escogieron entre muchos para la operación Perro Guardián. Nos infiltraron en la ciudad justo después del primer escape del virus, por si acaso, pero no todo el mundo fue elegido para ser un perro guardián. Me dijeron que estaba más comprometido con lo que le... que los demás. Que yo no me... me derrumbaría si veía morir a otros. Dos zurras por mí. Trabajé en un almacén durante dos semanas como especialista de inventarios a la espera de que ocurriera algo. Aburrido como otra cosa. Y de repente... Cuando sucedió de golpe... Vaya. No he dormido desde hace tres días y todo el mundo sigue gritando hasta que los devoradores de carne los alcanzan y las víctimas mueren o también comienzan a comer. He intentado contactar con algunos de los demás, con los infiltrados, pero no puedo encontrar a nadie. De todas maneras, solo conozco a unos cuantos. A cuatro en concreto. De los elegidos para convertirse en perros bordianes. De Rufostor, Morton, a ese ruso espeluznante y el doctor con gafas del hospital. A lo mejor están muertos ya. A lo mejor han conseguido escapar. A lo mejor todavía los tienen que enviar. No me importa. No he informado a la central desde anteayer. Y por mí... Un borrela se puede ir a tomar por el culo y acabar ardiendo en el infierno. Estoy seguro de que nos veremos allí. He elegido apretar el gatillo yo mismo. Pegarme un tiro en la cabeza para no volver... He hecho un zombie. Ojalá hubieran dejado que me ejecutaran. Me lo merecía. Nadie se merece esto. Lo siento. Si alguien encuentra este diario, por favor. Por favor, créame. El resto de las páginas estaba en blanco. Carlos se arrodilló al lado de Hennings, envuelto por una especie de aturdimiento y examinó la mano derecha del cadáver en busca de residuos del pólvora. Allí estaban. Alguien se habría llevado la pistola después de... Carlos alzó la mirada y vio a Jill con un puñado de cables en la mano y una expresión de preocupación curiosa en su cara sucia y atractiva. ¿Ese ruso espeluznante? ¿A cuánto ruso se podría referir? Carlos no tenía ni idea de lo que era un perro guardián. Pero pensó que Nikolai tendría que darles algunas explicaciones. Y que quizás sería buena idea volver lo antes posible al lado de Mikhail. —Creo que te debo una disculpa —dijo Carlos al mismo tiempo que sentía que de repente un nudo en el estómago se le formaba. Nikolai había encontrado a Mikhail justo después de que alguien le pegara un tiro al jefe de pelotón. En teoría, un desconocido. —¿Por qué es la disculpa? —preguntó Jill. Carlos se metió el diario en un bolsillo del chaleco. Miró por última vez el cadáver de Hennings y sintió asco y pena a la vez. —Unidos en una furia creciente contra Umbrella, contra Nikolai, contra sí mismo por ser tan ingenuo. —Te lo contaré de vuelta en el camino —respondió a la vez que empuñaba el rifle de asalto con tanta fuerza que las manos empezaron a temblarle mientras su furia crecía y crecía como una marea roja. —Nikolai ya debe de estar esperándonos. —Nikolai colocó un fusible nuevo en el panel de control del tranvía y después decidió esperar dentro de la estación a que Carlos y Jill regresaran. —Muchas de las ventanas del primer piso estaban rotas y el interior se encontraba oscuras. Podría huir cualquier conversación que tuviera cuando entraran en el andén. Estaba seguro de que Jill le da a Carlos unos cuantos consejos de advertencia sobre Umbrella, que sea incluso sobre él. El propio Nikolai. Y la verdad es que no podía evitarlo. Quería saber lo que la mujer de los stars tenía que decir sobre él. ¿Qué clase de cháchara paranoica le soltaría y también quería ver cómo reaccionaría a Carlos? Se reuniría con ellos en minutos... Bueno, contados, tal vez uno o dos después de que subieran al tranvía, y les diría que había estado echando un vistazo por el edificio en busca de suministros o cualquier otra cosa. Y ya vería cómo se desarrollaba todo a partir de ahí. ¿Viajo en grupo? ¿O mejor solo? Quizá convencería que permaneciremos juntos esta noche, para buscar comida y hacer turnos de guardia. Podría matarlos mientras duermen. Podría engañarlos para que me comparnaran al hospital y hacer que se enfrentaran a los cazadores. A los hunters. Podría desaparecer y dejar que se marcharan pensando que su querido amigo había muerto. Nikolai sonrió. Una leve y fría frisa nocturna entró por una de las ventanas rotas con los cristales destorzados y le acarició el rostro. Lo cierto era que las vidas de los tres estaban en sus manos. Era una sensación de poder muy fuerte. Algo casi embragador. Estaba, bueno, por disponer de aquella clase de control. Lo que en un principio no había sido más que una misión por dinero había evolucionado hasta convertirse en algo nuevo. Algo distinto por... Por completo. Algo para lo que no tenía palabras. Era un juego. Pero también era algo mucho más que eso. Una comprensión del destino humano como jamás había experimentado. Nikolai ya sabía que él era muy diferente. Que no percibía las reglas y límites de la sociedad igual que los demás. Su llegada a Raccoon City se había convertido en una amplificación de aquello. En una realidad alternativa en la que ellos eran los extraños. Los ajenos a la situación. Y él era el único que conocía lo que estaba pasando en realidad. Por primera vez en su vida se sintió libre por completo para hacer lo que quería. Oyó chirrear la puerta del callejón que llevaba al andén. Lo hizo con lentitud. En un intento de sigilo. Nikolai se apartó de la ventana. Un segundo después los dos jóvenes se pusieron a la vista moviéndose de un modo casi tan silencioso como él. Se fijó algo sorprendido de que estaban inspeccionando la zona como si esperaran problemas de alguna clase. Tal vez se han encorrotado con la criatura. El Tyrant. Si la criatura estaba siguiendo a Jill. Eso sí que pondría interés a la situación. Aunque Nikolai tenía muy claro que se apartaría de su camino. Y que le permitiría matar a la chica si al final apareciera. El monstruo se encargaría a todo aquel lo bastante estúpido para interponerse en su camino. Nikolai no sentiría ningún remordimiento por echarse a un lado. Jill avanzaba por delante de Carlos. Y cuando se acercaron un poco más con pasos precavidos y sigilosos. Nikolai pudo ver que ella se llevaba bastantes cables colgados del hombro. Quizá los debería dejar vivir un poco más después de todo. Estaban resultando ser unos ayudantes muy útiles. Todo despejado. Susurró Carlos y Nikolai sonrió. Lo oí a la perfección. Ya tendría que haber regresado. Si no se han encontrado con esas criaturas. Respondió Jill con otro susurro. La sonrisa de Nikolai titubeó por un momento. Parecía imposible. Pero estaban peinando la zona por él. Propongo que nos acerquemos a él como si no supiésemos nada. Dijo Carlos manteniendo la voz baja. Subimos, nos ponemos cada uno a un lado y le obligamos a que nos entregue el rifle. También llevo un cuchillo. ¿Qué pasa? ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que saben? Jill asintió. Déjame a mí hacerle las preguntas. Conozco mejor Umbrella y creo que tengo más posibilidades de convencerlo de que sabemos todo sobre la operación Perro Guardián. Si cree que ya lo sabemos todo. No se preocupará por intentar ocultar nada. Carlos acabó la frase. Ok. Bien, hagámoslo. Mantén tu arma preparada por si acaso nos tiene reservada alguna sorpresita. Jill asintió de nuevo y ambos se enderezaron. Carlos incluso se echó el rifle al hombro. Se pusieron en marcha hacia el tranvía sin preocupación de que los oyeran. La furia que se apoderó de Nikolai fue tan feroz, tan intensa y tan ilimitada que por un momento se vio cegado por ella de un modo literal. Unos destellos púrpuras alteraron todo, todo en su campo de visión. Momentos de negrura le azotaron el cerebro. De forma enloquecida y violenta, y lo único que impidió que se lanzara a la carrera hacia el andén para acribillarlos a los dos fue el conocimiento remoto de que estaban preparados para repeler su ataque. Casi lo hizo. De todas maneras, el impulso, la necesidad de hacerles daño era tan fuerte que las consecuencias le parecían poco importantes. Le hizo falta recurrir a todo su autocontrol para quedarse quieto, para ponerse en pie, estremecerse y no ponerse a gritar. Después de un lapso de tiempo indeterminado, oyó el motor del tranvía ponerse en marcha y el sonido lo llevó de vuelta a la realidad. Su mente se puso a trabajar de nuevo, pero tan solo pudo concluir. Razonamientos sencillos, como si su rabia fuese demasiado intensa para permitir ideas de mayor complejidad. Sabían que no les habían dicho la verdad. Sabían algo sobre la operación Perro Guardián y sabían que estaban involucrados en ella. Por lo que había convertido, bueno, ambos, en su enemigo. Ya no se produciría la consumación del trabajo cuidadosamente y concienzudo que se había diseñado. No se produciría un desarrollo del sentimiento de camaradería hacia él. Nikolai, todo aquello había sido una pérdida de tiempo, y para echarle sal a la herida, iba a tener que ir andando hasta el hospital. Nikolai apretó con fuerza todavía los dientes por ahogar el odio impotente que amenazaba con aplastarlo desde su interior, como un secreto infectado. Como se atrepían a robarle su sentido de autocontrol, como si tuvieran derecho a hacerlo. Mis planes, mi dinero, mi decisión, míos, no suyos, míos. Tras un momento, aquel mantra continuando comenzó a funcionar, y lo calmó un poco. Las palabras lo tranquilizaban por la verdad que conllevaban. Eran suyos y de nadie más. Nikolai inspiró profundamente varias veces y se concentró en lo único que le podría aliviar la rabia mientras oía el tranvía alejarse con lentitud. Encontraría un modo de que se las pagaran todas juntas. Los haría pedir misericordia, y se reiría a carcajadas mientras gritaban de dolor. Capítulo 15 Jill estaba de pie al lado de Carlos, frente a los mandos del tranvía. Miraba al exterior donde las ruinas de Racken City pasaban a su lado con lentitud. No podían ver demasiado con el asa amarillento del único faro, pero había numerosos incendios pequeños que nadie apagaba. Y el trozo de luna que brillaba en el cielo lo iluminaba todo con su luz fría. Calles repletas de escombros y cascotes, ventanas rotas o tapeadas con tablas de madera. Sombras vivientes que se tambaleaban y vagabundeaban sin dirección fija. No vayas muy rápido, dijo Jill. Si las vías están bloqueadas y vamos demasiado veloz, bueno… Carlos la miró con un gesto irritado. Vaya, pues no había pensado en eso. Gracias. Su sarcasmo se merecía una contestación, pero Jill estaba demasiado cansada para ponerse a discutir, y le parecía que todo su cuerpo no era más que un enorme moretón. Sí, de acuerdo. Lo siento. Las vías seguían deslizándose ante ellos mientras Carlos manejaba con cuidado los mandos y frenaba la marcha hasta casi convertirla en un paso de tortuga cada vez que aparecía una curva. Jill quería sentarse. Incluso marcharse al otro vagón y tumbarse al lado de Mikhail. Quedaban unos cuantos kilómetros hasta llegar a la torre del reloj, y al paso que iban, hasta alguien al trote iría a mayor velocidad con ellos. Pero sabía que Carlos también estaba cansado. Lo menos que podía hacer era dejar que le durieran los pies durante un rato más a su lado. No habían hablado todavía sobre Nikolai, por alguna especie de acuerdo tácito. Quizá porque especular sobre dónde estaba o qué estaba haciendo no serviría de nada. Estuviese lo que estuviese haciendo, ellos se iban a la ciudad. Si lograban sobrevivir, Jill estaba más decidida que nunca a que Umbrella pagara por sus crímenes. Y eran los directivos de Umbrella los responsables de la muerte de Raccoon City, no Nikolai. Su intuición había acertado con Nikolai. Aquel individuo no desconocía las maldades que Umbrella había cometido, aunque Jill no había llegado a sospechar la profundidad de su engaño. Al parecer, por lo que había leído en el diario de Carlos, la compañía estaba preparada por si la población de Raccoon resultaba infectada, y había organizado un grupo secreto para que redactara informes sobre la catástrofe. Algo asqueroso, pero no sorprendente. Después de todo, estamos hablando de Umbrella. Si pueden diseñar mediante ingeniería genética y de forma ilegal virus mutantes, y además efectuar una cría de monstruos asesinos a los que inyectaron esos virus, ¿por qué no sacarle al máximo partido a un asesinato en masa? Ahora, se pueden tomar notas, documentar unos cuantos enfrentamientos, hasta un crash. Se escuchó durante todo, todo ese transcurso de pensamiento de Jill. Jill se tambaleó cuando el tranvía se estremeció de un lado a otro. El ruido de cristales rotos procedían del otro vagón. Medio segundo después, oyeron a Mikael lanzar un grito enfrebrecido. Aunque Jill no estaba segura si era por miedo o por dolor. Todos los mandos, dijo Carlos, pero ella ya estaba a mitad del camino del vagón con el revólver de gran calibre en la mano. Yo me encargo, tú mantente en movimiento, gritó ella, y mientras atravesaba la puerta procuró no pensar en lo que podía hacer. Para que el tranvía se sacudiera de ese modo, tenía que ser uno de sus monstruos, y lo más probable es que Mikael ni siquiera pueda incorporarse. Abrió la puerta de un empujón y pasó a la plataforma que uno de los vagones unía al otro. Le pareció que el traqueteo inmisericordia de las ruedas era tronador. Mientras abría la siguiente puerta, no dejaba de pensar en la indefensión de Mikael. Mierda. Fue la palabra que eliminó la mente. Los elementos que formaban la escena que tenía delante eran sencillos, claros y letales. Una ventana rota con fragmentos de cristales por doquier. Mikael, a su izquierda con la espalda pegada a la pared e intentando ponerse en pie utilizando un rifle como muleta. Y el asesino de Starrs, en mitad del vagón. Con su cabeza contrahecha alzada hacia el techo y su gran boca sin labios bramando aquel aullido sin palabras. Los cristales de las demás ventanas se estremecieron por la potencia de su grito de mente. Jill empezó a disparar. Cada tiro fue una explosión ensordecedora. Los proyectiles de grueso calibre se estamparon contra el torso del monstruo mientras continuaba con su aullido. La tremenda fuerza de los impactos lo hizo retroceder unos cuantos pasos, pero no pudo ver si había tenido algún otro efecto. Mikael se unió al ataque cuando Jill disparó su sexto proyectil, y las balas de menor calibre de su rifle de asalto acribillaron a las gigantescas piernas del tirano. Justo cuando ella se quedó sin balas. Mikael todavía estaba recostado contra la pared y su puntería no era muy buena, pero a Jill le venía muy bien cualquier ayuda por pequeña que fuese. Empuñó la vereta, ya que incluso con un recargador de cilindro hubiera tardado demasiado en reponer las balas y abrió fuego de nuevo apuntando a la cabeza. No servía de nada. El némesis dejó de aullar y centró su atención en ella, con sus ojos cubiertos de una película blanca, como si tuviera cataratas, y sus enormes dientes húmedos y brillantes. Varios tentáculos se abalanzaron alrededor de su cabeza desigual y sin un solo cabello. —¡Sal de aquí! gritó Mikael, y Jill lo miró por un instante sin ni siquiera tener en cuenta la posibilidad de hacerle caso mientras seguía disparando, hasta que se percató un momento después de lo que sostenía en la mano. Una granada, y tenía un dedo tembloroso metido a través de la anilla de activación. Reconoció la clase de artefacto inmediatamente. Se trataba de una RG-34, de fabricación checa. Barry coleccionaba granadas. Disparó de nuevo y acertó justo en la frente llena de costrones del némesis, sin el que el proyectil causara ningún efecto. Se trataba de una granada de impacto. En cuanto se quitaba la anilla, estallaba al entrar en contacto con el objetivo. —Mikael, no lo haría. Sería una… sería un suicidio. —¡No! ¡Ponte detrás de mí! gritó Jill, y el asesino de Stars dio un enorme paso hacia ella y casi redujo a la mitad la distancia que los separaba. —¡Que te marches! Le ordenó Mikaela al tiempo que tiraba de la anilla. En su rostro blanco como el papel se podía ver una expresión de concentración y de decisión increíble. —¡Yo ya estoy muerto! ¡Ya vete! Jill disparó una vez más la vereta y se quedó sin balas. Se dio la vuelta y echó a correr, dejando a Mikaela enfrentándose a solas con aquel monstruo. Carlos oyó los gritos en mitad del retumbar de los disparos mientras esforzaba por detener el tranvía. Desesperado por ir en ayuda de Jill y de Mikaela, pero se encontraban en mitad de una curva algo cerrada y los mandos, que sufrían una evidente falta de mantenimiento, se resistían a todos sus esfuerzos. Estaba a punto de dejarlo todo y reunirse con ellos de todas maneras cuando la puerta a su espalda se abrió de golpe. Carlos se giró en redondo y empuñó el M16 apuntando con una sola mano mientras mantenía la otra de un modo instintivo sobre la palanca de mando, pero vio que se trataba de Jill. Ella casi entró de un salto con el rostro convertido en una máscara de terror expectante y un nombre en sus labios. Carlos, una fortísima onda expansiva de fuego y sonido surgió a su espalda y la tiró al suelo, donde rodó con tropezas sobre un hombro mientras acababa de llegar al estallido del segundo coche. Unas llamaradas de fuego entraron por la ventanilla de la puerta trasera al mismo tiempo en que el suelo se estremecía arriba y abajo. Carlos se estampó contra el asiento del conductor y el brazo de la silla lo golpeó en el muslo con la fuerza suficiente para que los ojos se le llenaran de lágrimas. ¡Mikael! Carlos dio un paso hacia la parte trasera del vagón y lo único que vio de él fueron sus restos ardientes y destrozados cayéndose a pedazos poco a poco mientras el tranvía cogía velocidad. No existía ninguna posibilidad de que Mikael hubiera sobrevivido a aquello, y Carlos comenzó a tener dudas muy serias sobre sus propias habilidades. Jill se acercó a él tambaleándose, con el rostro todavía afectado por lo que fuese que hubiera visto. El tranvía entró en otra curva y quedó fuera de control en ese preciso instante, saltando de un lado a otro como si se tratase de un barco en mitad de una tormenta, solo que los rayos y los truenos los provocaba el propio vagón al chocar contra los coches y los edificios y a hacer saltar grandes chorros de chispas. En vez de frenar, parecía que el vagón tomaba impulso y velocidad con cada choque. Mientras atravesaba la oscuridad entre una serie de tremendos chirridos metálicos, Carlos intentó luchar contra la gravedad para agarrar la palanca de mando, consciente de que se había salido de las vías, de que Mikael estaba muerto, de que su única esperanza era el freno manual. Si tenían mucha suerte, las ruedas se bloquearían. Tiró con todas sus fuerzas de la palanca y no ocurrió nada. Nada en absoluto. Estaban jodidos. Jill llegó hasta la parte frontal del vehículo agarrándose a los respaldos de los asientos y a las barras verticales de apoyo mientras el vagón seguía saltando y chirriando. Carlos vio cómo se fijaba en la palanca de mando que él seguía sosteniendo de forma inútil. Observó un desecho de desesperación con sus ojos y supo que tenían que saltar. —¡Los frenos! ¡No funcionan! ¡Hay que saltar! Se dio la vuelta y agarró su rifle por el cañón para romper una ventana lateral. Un repentino bote de tranvía lanzó los fragmentos de cristal contra su pecho. Se agarró al marco de la ventana con una mano y se giró para ofrecérsela a Jill. Vio cómo ella daba un codazo contra el panel de cristal pequeño y los ojos se le iluminaban con un rayo de esperanza mientras tiraba de una palanca que él no podía ver. Un chirrido del freno de emergencia se hizo presente. Por increíble que le pareciera, la velocidad del tranvía comenzó a disminuir, inclinándose una última vez a la izquierda antes de nivelarse del todo de nuevo mientras seguía deslizándose entre una lluvia de chispas cada vez menor. Carlos cerró los ojos y se agarró a la palanca de mando ya inútil, tenso, preparado para el impacto final. Y unos segundos después, con un leve crujido decepcionante, el viaje llegó a su final. El vagón acabó deteniéndose contra una pila de trozos de cemento en mitad de un jardín con la hierba cortada a la perfección, con unas cuantas estatuas sombrías y algunos setos alrededor. El vehículo se estremeció por última vez y todo se acabó. Silencio. Excepto por los chasquidos del metal que se enfriaba. Carlos abrió los ojos incapaz apenas de creerse el recorrido de pesadilla que habían hecho por la ciudad. Gil, a su lado, inspiró de forma temblorosa. Todo había ocurrido con tanta rapidez que era un milagro que los dos estuvieran vivos todavía. ¿Y Mikael? Preguntó Carlos en voz baja. Gil negó con la cabeza. Esa cosa, el Tyrant, el némesis de los Stars. Mikael tenía una granada en la mano. Aquello nos atacó a él y a mí y... La voz se le quebró y se quedó callada. Metió una mano en la riñonera y comenzó a recargar su arma, concentrándose en aquellos movimientos tan simples. Eso pareció calmarla. Cuando habló de nuevo, su voz volvía a ser firme. Mikael sacrificó su vida para salvarme cuando vio que el némesis iba por mí. Gil apartó la vista y miró hacia la oscuridad mientras un viento frío entraba a través de las ventanas destrozadas del vagón. Hundió la cabeza entre los hombros y Carlos no supo qué decir. Se acercó a ella, le pasó la mano con suavidad por la espalda y sintió bajo sus dedos que se ponía tensa. Apartó con rapidez la mano, temiendo haberlo ofendido de algún modo. Pero entonces, se dio cuenta de que estaba mirando algo fijamente, con una expresión de puro asombro en su bello rostro. Carlos siguió la dirección de sus ojos y levantó la mirada para ver una torre de unos tres o cuatro pisos de altura que se alzaban por encima de ellos, recortada contra el trasfondo del nublado cielo nocturno. Un reloj blanco, resplandeciente, situado cerca del extremo superior, indicaba que casi era medianoche. Un ángel de la guardia nos vigila, dijo Gil, y él solo pudo asentir en silencio. Pero, habían llegado a la torre del reloj. Nicolai avanzó siguiendo las vías del tranvía, iluminadas por la luz de la luna. Ni se preocupó por ocultarse mientras se dirigía hacia el oeste. No tendría problema alguno en ver cualquier cosa que se acercara hacia él y podría matarla desde lejos. Estaba de un humor de perros y casi le apetecía la oportunidad de volarle las tripas a Alco sin importarle que fuera humano o no. Su furia se había aplacado un poco y había dado paso a un estado de ánimo bastante fatalista. Ya no le parecía imposible seguir el rastro del jefe del pelotón murimundo y de los dos soldados jóvenes. Sobre todo, porque ya no tenía tiempo. Le llevaría por lo menos una hora a llegar hasta la torre. Si lograban adivinar cómo se podían poner en funcionamiento las campanas del reloj, se habrían marchado mucho antes de que él llegara. Nicolai dejó escapar un bufido y se esforzó por recordar que sus planes no habían cambiado. Y que todavía tenía un horario y un esquema que cumplir. Había cuatro personas que lo estaban esperando sin saberlo. Después del Dr. Aquino, iban los dos soldados, Chan y el sargento Ken Franklin. Y por último, el operario de fábrica, Foster. Nicolai todavía tendría que recoger toda la información después de haberse cargado a todos. Y más tarde localizar y preparar un punto de reunión y salir en helicóptero de la ciudad. Tenía mucho que hacer, pero no podía evitar sentirse frustrado por las circunstancias. Se detuvo e inclinó la cabeza hacia un lado. Había oído un estampido, un choque de alguna clase más hacia el oeste. Quizá incluso el sonido apagado por la distancia de una explosión de pequeño tamaño. Un segundo después, sintió una leve vibración en las vías del tranvía. Las vías pasaban por el centro de una calle principal. Cualquier objeto sólido podía haberlas hecho vibrar. Son ellos. Son Mikael, Carlos y Jill Valentine. Han chocado con algo. Y le ha pasado algo a motor o... O no sabía qué. Pero de repente estuvo muy seguro de que habían tenido alguna clase de problema. Aquello reforzó su sentimiento de que era él quien tenía mayores habilidades. Ellos se veían obligados a confiar en la suerte. Y no todo era buena suerte. Quizá nos verremos de nuevo en las carras. Cualquier cosa es posible. Sobre todo en un sitio como este. Un gruñido gorgoteante le llegó procedente de algún punto por delante y a la izquierda entre un edificio de piscinas y un aparcamiento vallado. Al primero se le unió un segundo y después un tercero. Tres infectados salieron de aterreno abierto. A unos diez metros de donde él se encontraba. Estaban demasiado lejos para distinguir con claridad sus cuerpos bajo la palidez de la luna. Pero Nikolai se dio cuenta de que ninguno de ellos se encontraba en demasiado buen estado. A dos de ellos les faltaba algún brazo. Y al otro parecía que le habían cortado las piernas por la mitad. De modo que caminaba sobre sus rodillas y cada paso que daba sobre las muñones provocaba un sonido parecido a un chasquido con los labios. Pudo oír al más cercano gemir. Y Nikolai le atravesó el cerebro medio podrido con una bala. Otros dos disparos y los dos restantes se unieron al primero cayendo al asfalto con un ruido sordo y húmedo. Se sintió mucho mejor. Tuvieron otra oportunidad de ver de nuevo a sus camaradas traicioneros. Se dio cuenta de que lo deseaba instantáneamente. También intensamente. Él era un hombre superior y al final triunfaría. Percatarse de aquello lo llenó de nuevo de ánimos. Nikolai empezó a correr al trote. Deseoso de enfrentarse al siguiente desafío que lo esperaba. Fuese lo que fuese. Capítulo 16 La puerta del tranvía estaba atascada. De modo que Jill y Carlos tuvieron que salir por una vena a las ventanas. Los dos tenían el mismo aspecto de agotamiento. La verdad era que se trataba de una coincidencia muy extraña. El tranvía había ido a parar justo debajo de la torre del reloj. El punto donde tenían que llegar. Aunque también era cierto que las últimas horas. Y carajo. Las últimas semanas habían sido más que extrañas. Jill pensó que lo mejor para ella era que ese tipo de situaciones dejasen de sorprenderla. El patio delantero de la torre del reloj parecía desierto por completo. Nada se movía a excepción de una leve humareda aceitosa procedente del sistema eléctrico del tranvía. Se acercaron a la fuente decorativa que había justo delante de la puerta principal, mirando al gigantesco reloj y al pequeño campanario que remataba la torre. Jill no dejaba de pensar en Mikael Victor. Carlos no la había presentado de un modo formal al hombre que había salvado su vida, pero ella estaba convencida de que habían perdido a un aliado muy, muy valioso. La fuerza de carácter que se necesitaba para morir a cambio de que otro viviera, heroico, era la única palabra apropiada. —Quizá incluso ha logrado matar a Némesis. Casi estaba encima de él cuando la granada estalló. Lo más probable era que no fuese más que un exceso de optimismo, pero al menos podía tener esa esperanza. —Bueno, supongo que ahora toca encontrar el mecanismo para hacer sonar las campanas. ¿Crees que es mejor que nos separemos o qué? —dijo Carlos. Sin embargo, un grasnido de un cuervo lo interrumpió, y Jill sintió una nueva oleada adrenalina recorrerle las venas. Agarró a Carlos de la mano justo cuando un sonido aleteante llenó la oscuridad por encima de sus cabezas. El sonido de las alas de los pájaros en vuelo. Sala de cuadros, mansión, vigilados por decenas de ojillos negros y brillantes que esperaban para atacar. Y recordaba a Chris como le dijo a Forrest Speyer, del equipo bravo. A ese pobre hombre lo habían destrozado con decenas, no, centenares de picotazos. Jill solo pudo gritar. —¡Vámonos! Tiró de Carlos en cuanto recordó la ferocidad implacable de los cuervos hiperdesarrollados con los que se había encontrado en la mansión Spencer. Carlos pareció darse cuenta de que era mejor no hacer preguntas, y le hizo caso cuando otra docena de grasnidos resonaron en el aire. A la carrera, dejaron atrás la fuente y llegaron a la puerta de doble hoja de la torre del reloj. Estaba cerrada con chave. —¡Cúbreme! —gritó Jill a Carlos, mientras metía la mano en la riñodera en busca de las ganzúas y los grasnidos se acercaban cada vez más. Carlos se lanzó con todo su peso contra la puerta de madera vieja con la fuerza suficiente para que saltaran astillas. Retrocedió unos cuantos pasos y se lanzó a la carga de nuevo. Un golpe muy seco. —¡Bam! —saltaron hacia adentro. Carlos siguió delante llevado por el impulso y entró a la carrera en el vestíbulo, donde tropezó hasta caer en el suelo de elegantes baldosas. Jill se apresuró a entrar detrás de él y agarró los pomos de las hojas de la puerta para cerrarlas. Justo a tiempo, se oyeron dos golpes sordos pero fuertes al otro lado de la madera, seguidos de un coro de grasnidos curiosos y el revoloteo de unas alas enormes. Un instante después, el ruido se alejó. Jill se dejó caer contra la puerta jadeando con fuerza. —¡Dios! ¿Es que esto no va a parar nunca? ¿Tendremos que enfrentarnos a todos y cada una de esos... de esas cosas cabronas antes de que podamos escapar? —¡Pájaros zombies! —Me estás tomando el pelo, ¿verdad? —preguntó Carlos mientras se ponía en pie y ahí echaba el cerrojo a las puertas. Jill ni siquiera se molestó en contestarle, y se limitó a estudiar el vestíbulo de la torre del reloj. Le recordó la entrada a la mansión Spencer. Las luces tenues y las volutas góticas que daban algo parecido a un ambiente de elegancia antigua. La gran estancia estaba dominada por una amplia escalera de mármol que echaba a un rellano en la segunda planta rodeado de ventanales con vidrios de colores. Había una puerta a cada lado de la estancia, un par de mesas de madera pulidas enfrente de ellos, y a su izquierda... Jill suspiró para sus adentros y sintió que se ponía en tensión. No era que hubiese confiado en que la torre del reloj fuese una especie de santuario invulnerable, incluso si se tenía en cuenta lo alejada que estaba del centro de la ciudad, pero se dio cuenta de que había tenido esa esperanza. Una esperanza que había perdido ante el espectáculo de nuevas muertes. La escena contaba algo. Un misterio. Cinco cadáveres de hombres, todos vestidos con alguna clase de uniforme militar. Tres de ellos yacían al lado de las mesas, víctimas al parecer de los zombies. El cuerpo de un infectado estaba tirado en el suelo, acribillado por completo a palazos. La carne de las víctimas estaba mordida y les habían roto el cráneo y vaciado el interior. El quinto cadáver pertenecía a un joven, que al parecer se había suicidado pegándose un tiro en la cabeza. Lo más probable era que después de acabar con el zombie, ¿se había matado por la desesperación que había sentido al ver que sus camaradas estaban medio depurados? ¿O había sido el responsable de aquello de algún modo? ¿O era que conocía al zombie y se había suicidado después de verse obligado a acabar con él? No habrá forma de saberlo jamás. Otro puñado de vidas perdidas en una tragedia desconocida. Otro puñado entre los miles de muertos de esta ciudad. Carlos se acercó a los cuerpos ceñudo. A ella le pareció que los conocía por la expresión lúgubre de su cara. Se agachó. Agarró de la asa a una bolsa de lona manchada de sangre que estaba entre dos de los cadáveres y la arrastró hasta sacarla de allí, dejando un rastro de sangre por el suelo de baldosas. Jill pudo oír un entrechocar de objetos metálicos. Además, se dio cuenta de que debía de ser pesada, porque a Carlos le costaba un poco arrastrarla. —¿Eso es lo que creo que es? —preguntó Jill. Carlos subió la bolsa a una de las mesas y sacó todo lo que había adentro. Jill sintió una oleada de alegría inesperada cuando vio el contenido. Se apresuró a acercarse a la mesa, incapaz de creer la suerte que habían tenido. —Media docena de granadas RG-34, como la que había utilizado Mikael. Ocho cargadores de 30 proyectiles para el M-16, y llenos por lo que parecía. Por último, algo que ni siquiera había soñado tener. Un lanzagranadas M-79, con un puñado de proyectiles de 40 milímetros. —¿Armas en la torre del reloj? —dijo Carlos, con un tono de voz pensativo. Antes de que Jill pudiera preguntarle qué quería decir, tomó uno de los proyectiles del lanzagranadas y dejó escapar un silbido. —Granadas de metralla —comentó. —Una de estas puede mandar volando a la mierda de un tiro a ese espantajoso némesis. —Jill arqueó la ceja. —Sí, espantajoso. —Eso quise decir. —Bueno, literalmente espantaja. —Ajoso. —Bueno, es un... —algo idiomático, ¿entiendes? —Pero también se refiere a cualquier bicho raro o feo. —Jill pensó que era un término apropiado. —Señaló que el mentón de los cadáveres que habían llevado aquellas armas. —Carlos. —¿Los conocías? —Carlos. —Se encogió de hombros con un gesto de incomodidad mientras le pasaba tres de las granadas de mano. —Todos son del UBCS. —Los he visto por la oficina, pero no los conocía. —No eran más que soldados de a pie. —Y lo más probable es que no tuvieran idea de... —¿a dónde se estaban metiendo cuando aceptaron trabajar para Umbrella? —¿o cuándo los enviaron aquí? —Parecía estar curioso. —Y un poco triste al mismo tiempo. —Cambió de repente de tema al recordar lo cerca que estaban de lograr escapar de Raccoon City. —¿Quieres llevar tú de las granadas? —le preguntó a Chio. —Creí que no me lo ibas a pedir nunca. —contestó ella con una sonrisa. —Le encantaría empuñar un arma que, tal como había expresado Carlos de una forma tan pintoresca, podía mandar a la mierda de un tiro a ese tal némesis. —Ahora solo tenemos que encontrar un botón de algún lugar de la torre, pulsarlo y esperar a que llegue nuestro taxi a recogernos. —¿No es así? —Carlos sonrió a la vez que metía los cargadores del M16 en el bolsillo de su chaleco. —Y procurar no acabar muertos, como todo lo demás en este sitio de mierda. —¿Vamos arriba? —Fue lo único que se escuchó después. —Carlos se alimentó a sentir. Armados y preparados, se dirigieron a la escalera. La segunda planta de la torre del reloj no era más que una balconada que daba al vestíbulo. Cubría tres lados del edificio. Y había una sola puerta que tenía que dar a otras escaleras que subían al campanario. Ese era el término adecuado. Si Carlos no recordaba mal. —Bien, ya casi está hecho. Casi se ha acabado esto. Dejó que aquella idea repetida expulsara todas las demás sensaciones. Estaba demasiado cansado para tener en cuenta los sentimientos de rabia, pena y miedo que lo embargaban. Se daba perfecta cuenta de que no estaba muy lejos del momento en que podría perder el control. Ya se ocuparía de aclarar sus emociones cuando se hubieran largado Rockwind City. La balconeada en sí estaba decorada con tanto lujo como el vestíbulo. Sus baldosas de color azul hacían juego con los vidrios de las ventanas. Formando un arco apoyado sobre dos columnas blancas. Podían ver casi toda la balconada desde el extremo superior de las escaleras. Parecía estar despejada. Sin ninguna clase de monstruo o zombie a la vista. Carlos se relajó un poco. Y se fijó a que Jill también pareciera más tranquila. Llevaba el revólver Cole Filton en la mano y el lanzagranadas cruzado sobre la espalda. Con el cinturón de Carlos como chincha. ¿Cómo sabía Trent que aquí encontraríamos armas? ¿Sabía que tendríamos que quitárselas a los muertos? Carlos se dio cuenta de repente que estaba subestimando la capacidad de maniobra de Trent. Seguro que habían algún tipo de dispositivo de armas ocultos en el edificio. Eso era todo. Jill y él tan solo habían dado por casualidad con la bolsa de lona. La alternativa a eso era que Trent supiera de alguna manera que aquellos hombres morirían allí. Y era algo demasiado incluso para que los tuviesen en cuenta aquella... Bueno, en aquella situación. Recorrieron el primer tramo de la balconada de lado a lado. Carlos se preguntaba qué le diría a Jill si le hablaba de Trent. Lo más probable era que pensara que estaba bromeando. Todo aquello se parecía tanto a las novelas de malas... Bueno, de malos misterios y de espías. Algo se movió por delante de ellos, al otro lado de la primera esquina. Algo en el techo. Una sombra desplazándose. Carlos apoyó en la barandilla y se inclinó a un lado para mirar. Pero fuese lo que fuese, estaba escondido detrás de uno de los arcos colgantes. O era algo que su cerebro agotado se había sacado de la manga para mantenerlo despierto. ¿Qué pasa? Susurró Jill a su lado mientras mantenía el revólver en alto y preparado para disparar. Carlos escrutó el lugar unos cuantos segundos más y después negó con la cabeza al mismo tiempo que se daba la vuelta. Nada. Pero es que me pareció ver algo en el techo. Seguro que ni siquiera fue... ¡Mierda! Carlos se giró en redondo mientras Jill levantaba el revólver y apuntaba al techo justo delante de ellos. Una criatura del tamaño de un perro grande. Un ser de cuerpo rechoncho y múltiples patas se deslizaba en su dirección. Sus pies peludos pataleaban a toda velocidad, pegados al techo y lo hacían avanzar con una rapidez increíble. Jill disparó tres veces antes de que Carlos tuviera tiempo de farpatear. Pero no antes de que se diera cuenta de lo que estaba viendo. Se trataba de una araña. Pero tan grande que Carlos podía ver su propio reflejo en los ojos negros brillantes cuando se estampó contra el suelo. Unos fluidos de color oscuro surgieron de su tórax agujereado. Mientras movía con furia arriba y abajo en el aire las patas multicolores. Y la sangre espesa se acumulaba formando un charco bajo su cuerpo. Aquella danza salvaje y silenciosa duró tan solo unos segundos. Antes de que se encogiera sobre sí misma muerta. Odio las arañas. Dijo Jill con una expresión de asco en la cara. Mientras seguía caminando sin perder de vista el techo. Todas esas patas. Ese estómago hinchado. ¡Ugh! ¿Has visto algo como esto antes? Preguntó Carlos. Incapaz de apartar la mirada del cuerpo enroscado sobre sí mismo. Sí. En el laboratorio de Combrella tenían el bosque. Bueno. Aunque no estaban vivas. Las que yo me encontré ya estaban muertas. La calma aparente que Jill mantuvo mientras pasaban de largo al lado de la enorme araña muerta. Le recordó a Carlos la suerte que había tenido al encontrarse con ella. Había conocido a muchos tipos duros en sus experiencias de combate. Pero dudaba mucho que ninguno de ellos se manejase tan bien en esa situación. Como aquella como la que estaba siendo Jill Valentine. El resto de la balconeada estaba despejado. Aunque Carlos se sintió intranquilo por la inmensa cantidad de telarañas que había en el techo. Montones y montones de una sustancia pegajosa blanca y espesa acumulados en todos los rincones. A él tampoco es que le gustaran mucho las arañas. Cuando llegaron a la puerta y la cruzaron. Jill, en primer lugar y semi agachada. Carlos se sintió aliviado de encontrarse de nuevo en el exterior. Habían salido a una cornisa amplia situada en la parte frontal de la torre. Era un espacio abierto con una barandilla vieja. Un par de focos apagados y unas cuantas macetas con plantas muertas y secas. Se veía una abertura parecida a una puerta, un piso más arriba. Pero no había forma de llegar hasta ella. Era un callejón sin salida. No podían ir a ningún lado excepto volver por donde habían venido. Carlos suspiró. Al menos los cuervos, si es que eso eran, se habían marchado a algún otro lugar. Bueno, ¿y ahora qué? Preguntó Carlos mientras miraba abajo. Al patio envuelto en la oscuridad y al trampía destrozado. Del que todavía salía algo de humo. Carlos se giró y vio que Jill estaba de pie al lado de una placa de cobre en la que no se había fijado y que estaba colocada sobre la superficie de piedra de la torre. Metió una mano en la riñonera y que llevaba en la cintura. Y sacó un juego de ganzúas envueltas en un trapo. Te rindes con demasiada facilidad. Contestó Jill mientras escogía unas cuantas del puñado que tenía. Tú monta guardia. Por si vuelvan los cuervos. Y yo veré qué puedo hacer para conseguir una escalera. Carlos se quedó vigilando mientras se preguntaba si había algo que ella no pudiera hacer. Olió la llegada de la lluvia en el viento frío que azotaba la cornisa. Y un momento después oyó una serie de chasquidos seguidos de un zumbido producido por un mecanismo oculto. A continuación, una escalerilla metálica apareció justo debajo de la abertura y comenzó a descender. ¿Qué te parece si te quedas montando guardia unos cuantos minutos más? Preguntó Jill sonriéndole. Carlos le devolvió la sonrisa, sintiendo el mismo nerviosismo que Jill. Ya casi se había acabado todo. Claro, a la orden. Jill subió con rapidez por la escalera y desapareció a través de la abertura. Un momento después, gritó que todo estaba despejado. Y Carlos caminó arriba y abajo con impaciencia durante los minutos siguientes, pensando en todo lo que iba a hacer después de que lo rescataran. Quería hablar de nuevo con Trent sobre lo que había que hacer para detener a Umbrella de una vez por todas. Fuese lo que fuese, estaba dispuesto a hacerlo. Seguro que también le interesaría hablar con Jill. Nos comportaremos como si no supiéramos nada cuando lleguen los helicópteros. Y hasta que no nos dejen marchar. Y luego planearemos nuestro siguiente paso. Estaba tan concentrado en la huida de Raccoon City que al principio no se dio cuenta de la expresión de la cara de Jill cuando ella bajó. Cayó en la cuenta de que las campanas no estaban repicando. Le sonrió y sintió que el alma se le caía a los pies cuando se percató de que su sufrimiento todavía no había acabado. Falta un engranaje en el mecanismo que acciona las campanas, dijo ella. Y lo necesitamos para que suenen. La buena noticia es que apuesto a lo que quieras a que esté en algún lugar de este mismo edificio. Carlos arqueó una ceja. ¿Cómo lo sabes? Hallé esto al lado de uno de los otros engranajes, dijo ella mientras le entregaba una postal algo estropeada. La fotografía de la parte delantera mostraba tres pinturas colgadas en fila, y en cada una de ellas apareció un reloj. Carlos le dio la vuelta a la postal y vio que ponía la torre del reloj de St. Michael, Raccoon City, en la esquina superior izquierda. Debajo había una frase escrita, y Jill la le echó en voz alta. Entrégale tu alma a la diosa. Pon las manos juntas para rezar ante ella. Carlos se le quedó mirando. ¿Me estás diciendo que tenemos que rezar para conseguir ese engranaje? Lo que estoy diciendo es que el engranaje se encuentra donde están estas tres pinturas. Carlos le devolvió la postal. Me has dicho que esa era la buena noticia. ¿Cuál fue la mala? Jill le sonrió. Esta vez con amargura y sin ninguna alegría. Que dudo mucho que el engranaje esté a plena vista. Se trata de resolver alguna especie de acertijo, como los que encontré en la mansión de Spencer. Se quedó callado un momento. Y algunos de ellos casi me mataron. Carlos no preguntó. No quería saberlo. Al menos en aquellos momentos. Capítulo 17 Después de seguir un surrastro durante casi media hora. Nicolai encontró al Dr. Richard Aquino en la cuarta planta del mayor hospital de Raccoon City. El hecho de ver al otro perro guardián alegró a Nicolai de un modo tal que no pudo explicar ni siquiera a sí mismo. Fue una sensación de que todo iba bien en el mundo. Que la situación se desarrollaba como debía. Conmigo al mando tomando las decisiones. Dentro de un momento solo quedarán tres. Tres perritos a los que tendré que dar casa en la tierra de los muertos vivientes. ¿Puede haber algo que sea mejor que esto? Aquino estaba cerrando con llave una puerta. Su cara sudorosa de tez párida mostraba una expresión de miedo y movía los ojos de un lado a otro. Mientras miraba a su alrededor lleno de nerviosismo. Se metió las llaves en el bolsillo. Se colocó bien las gafas sobre el puente de la nariz y se adentró en el pasillo que llevaba de vuelta al ascensor. A Nicolai le pareció divertido que ni siquiera fuese armado. Salió a medias de entre las sombras. Dispuesto a pasárselo bien. Había tardado más de una hora en llegar al hospital. Marchando al trote casi todo el rato. Y que aquel individuo ratonil se había atrevido a intentar esconderse de él. Aunque al verlo en aquel momento. Nicolai pensó que lo más probable era que el científico ni siquiera se hubiese dado cuenta. De que lo estaban buscando. Y lo había esquivado más por suerte que por otra cosa. Aquino tenía el típico aspecto de alguien capaz de perderse en su propia casa. En aquel mismo momento. Ni siquiera se había dado cuenta de que Nicolai. Se encontraba a tan solo tres metros de él. ¡Doctor! Exclamó Nicolai en voz bien balda. Y Aquino se dio vuelta con un sobresalto abriendo la boca y colocando las manos de forma involuntaria delante de él en un gesto defensivo. Su sorpresa fue absoluta. Nicolai no pudo evitar sonreír un poco. ¿Quién es usted? Tartamodio Aquino. Tenía los ojos un color azul claro y acuoso y un corte de pelo horrible. Nicolai se acercó e intimó de forma deliberada al científico con su tamaño. Soy de Umbrella. He venido a ver cómo lleva los progresos de la vacuna. Entre otras cosas. ¿De Umbrella? Yo no... ¿Qué vacuna? No sé de qué me está hablando. No lleva armas. No tiene habilidades de combate y sabe decir una mentira sin ruborizarse. Debe de ser brillante en su campo. Nicolai bajó la voz y habló en un tono de voz conspirador. Doctor, me han enviado como parte de la operación Perro Guardián. No ha enviado sus informes en las últimas citas. Han empezado a preocuparse por usted. Aquino pareció a punto de desmayarse por el alivio que sintió. Sí, ya conoce. Pensé que era... Sí, la vacuna. He estado muy ocupado. Bueno. Mi esto... Contacto quería que la síntesis inicial estuviese dividida en varias fases. De modo que no existe una muestra única ya cultivada. Pero puedo asegurarle que tan solo se trata de combinar los distintos elementos. Todo está preparado. Créame. El doctor casi balbuceando en su esfuerzo de ser amable. Nicolai venió en la cabeza fingiendo asombro y admiración. ¿Y ha hecho todo esto usted solo? Aquino sonrió débilmente. Con la cooperación de mi ayudante. Douglas. Que Dios acoge en su seno. Me temo que he andado un poco apurado desde que murió. Eso fue antier. Por eso no he podido enviar los últimos informes. Se fue callando poco a poco y luego volvió a intentar sonreír. Entonces usted es el que iban a enviar a recoger la muestra a Franklin, ¿verdad? Nicolai. No podía creer la suerte que estaba teniendo. Ni la ingenuidad de Aquino. Aquel individuo estaba a punto de entregarle el único antídoto existente del virus T y G. Tan solo porque le había dicho que le enviaba umbrella. Y además, otro de sus objetivos aparecería por allí. Sí, así es. Respondió Nicolai con naturalidad. Ken Franklin, doctor. ¿Dónde está la vacuna? Aquino hurgó en un bolsillo buscando la llave. Aquí. La había escondido. La vacuna base, me refiero. El caldo de cultivo está aparte. La escondí aquí para mantenerla a salvo hasta que llegara. Pensé que tenía que venir mañana por la noche. Pasado mañana por la noche, algo así. Ha llegado mucho antes de lo que me esperaba. Abrió la puerta y lo invitó a entrar. Hay una caja fuerte refrigerada en la pared. Detrás es un cuadro con un paisaje de bastante mal gusto. Algo que compró hace poco un paciente bastante acaudalado. Un tipo excéntrico, según me han dicho. Tampoco es que sea importante. Nicolai pasó al lado del doctor, que no decía más que tonterías. Sin hacerle ningún tipo de caso. Todavía estaba sorprendido de que lo hubiesen escogido como uno de los perros guardianes. Cuando se dio cuenta de que había dejado que el doctor se colocara de su espalda. En la mente de Nicolai, todo encajó en un instante y creó el escenario completo. El científico, tontorrón y charlatán que hacía bajar la guardia a sus enemigos con facilidad. Y se aprovechaba al máximo de lo que subestimaran. Darse cuenta de todo aquello tan solo le llevó a una fracción de segundo. Y Nicolai se puso en movimiento de forma inmediata. Se dejó caer de rodillas. Giró los brazos hacia atrás. Se agarró al doctor, a Kino, de los pantorrillas. Y le levantó los pies del suelo. A Kino se le escapó un grito de sorpresa y cayó encima de Nicolai. Una jeringa repiqueteó en el suelo. Y el doctor se abalanzó hacia ella para recogerla. Pero Nicolai lo mantuvo agarrado por sus piernas huesudas. A Kino no tenía apenas músculos. De hecho, Nicolai descubrió que podía mantenerlo inmovilizado. Aunque pataleaba como un proceso. Con una sola mano mientras con la otra desenfundaba el cuchillo que llevaba guardado en la bota. Nicolai se incorporó hasta quedarse sentado. Tiró de a Kino para acercarlo y le clavó el cuchillo en la garganta. El doctor se llevó las manos al cuello cuando Nicolai retiró el cuchillo. Y se quedó mirando a su asesino con los ojos abiertos de par en par. Por el asombro. La sangre comenzó a salir de por botones. De entre sus dedos mientras su corazón seguía funcionando. Nicolai se lo quedó mirando a su vez. Sonriendo sin piedad. De todas maneras, iba a acabar con el doctor. Y el hecho de que lo atacara había convertido aquella obligación de matarlo en un auténtico placer. El científico dio la vuelta sobre sí mismo sin dejar de agarrarse la garganta ensangrentada y perdió el conocimiento. Murió con rapidez. Un último espasmo. Y se había agafado. Mejor tú que yo. Dijo Nicolai. Rebuscó entre las ropas del cadáver y encontró varias queringuillas, masis y un código de cuatro dígitos escrito en una hoja de papel. Sin duda se trataba de la combinación de la caja fuerte refrigerada. Era obvio que el doctor Aquino no se esperaba que Nicolai apareciera para robar la vacuna. Se puso en pie y se dirigió a la caja fuerte al mismo tiempo que revisaba sus planes. Lo hacía siempre que podía después de cualquier acontecimiento imprevisto. Aquino esperaba que fuese Ken Franklin quien recogiese la muestra. Por lo que Franklin aparecería por allí. A menos que el doctor lo hubiera mentido. Nicolai no lo creía. Aquino había sido convincente porque le había dicho la verdad. Una técnica excelente para distraer a cualquier oponente. De modo que lo que voy a hacer es sintetizar la vacuna. Disfrutar de un poco de casa mientras esperaba que aparezca el sargento Ken Franklin para librarme de él. Y después, destruyó el hospital y de paso, todas las pruebas de la investigación del doctor Aquino. Si los de Umbrella me están vigilando, pensarán que todo marcha según el plan previsto. Después de eso, solo quedarán Chan y el obrero de la fábrica Terrence Monster. A la mierda con Mikael y los otros dos. Ya no eran importantes. Nicolai pronto sería el único perro guardián superviviente. Y por eso, solo por eso, valdría millones de dólares. Pero con la vacuna de los virus TIG en la mano, no había límite en lo que la gente de Umbrella estaría dispuesta a pagarle. Jill estaba dispuesta a admitir su fracaso cuando llegaron a las habitaciones posteriores de la torre. Habían estado en todos lados. Habían abierto puertas y cerraduras. Habían registrado todas y cada una de las estancias llenas de mobiliarios elegantes. Habían pasado por encima de cadáveres ya existentes y habían acabado de crear algunos nuevos. Una ventana rota en la capilla de la torre permitió la entrada de unos cuantos infectados. Y también se tropezaron con otra araña mutante en un pasillo. Justo al salir de la biblioteca. Le había contado a Carlos mientras caminaba algunos datos sobre la mansión Spencer y los terrenos que la rodeaban. Una información que obtuvo después de la desastrosa misión de los stars. El viejo Spencer, uno de los fundadores de la compañía farmacéutica de Umbrella, era un fanático de los pasadizos y de los escondrijos secretos. Había contratado a George Trevor, un arquitecto famoso por su creatividad, para que diseñara la mansión y lo ayudara a renovar algunos de los monumentos y edificios históricos más famosos de la ciudad. Relacionando algunas partes de Raccoon City con las fantasías de espías de Spencer. Esto ocurrió hace 30 años, y el viejo ya estaba loco para entonces. O eso cuenta. En cuanto todo estuvo terminado, cerró la mansión y trasladó a las oficinas centrales de Umbrella a Europa. ¿Y qué le pasó a George Trevor? Le preguntó Carlos cuando se detuvieron delante de otra puerta. Una de las últimas estancias en las que quedaba por registrar. Ah, eso es lo mejor. Contestó Jill. Desapareció justo antes de que Spencer se amachara de la ciudad. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. Carlos negó lentamente con la cabeza. Desde luego, esto es un sitio bastante jodido donde vivir. Jill asintió antes de abrir la puerta y retroceder un paso con el revólver en alto. Sí, hace tiempo que opino lo mismo. No detectaron ninguna clase de movimiento. Habían varias filas de sillas a la derecha. Y tres estatuas, bustos de mujeres, justo enfrente de ellos. A la izquierda de la puerta vieron dos cadáveres juntos. Eran una pareja. Estaban abrazados y Jill no pudo evitar un gesto de dolor y pena mientras apartaba la mirada. Al hacerlo, vio en la pared del sur tres marcos gruesos y dorados. Y en su interior, las tres pinturas con los relojes entraron en la estancia. Jill escrutó llena de nerviosismo el lugar. Parecía normal. Pero también lo parecía la habitación de la mansión que resultó ser un triturador de basura gigante. Jill obedeció un impulso y utilizó una silla para inmovilizar la puerta y así asegurarse de que permaneciera abierta mientras se dirigían a echar un vistazo desde más cerca de las tres pinturas. Bueno, algo parecido a pinturas. Supuso que en términos técnicos serían obras resultado de la mezcla de artes. Cada una de las tres piezas retrataba a una mujer, pero también incluía un reloj octagonal. El primero y el último mostraban las agujas a medianoche. El que estaba en medio de los dos, a las cinco en punto. Había una especie de bandeja o cuenco en el fondo de cada marco del cuadro. Indicaban a izquierda a derecha que se trataba de las dioses del pasado, del presente y del futuro. En la postal decía algo de poner las manos juntas, comentó Carlos. ¿Puede que se refiriera a las manecillas del reloj? Jill asintió. Sí, tiene sentido. Es lo suficientemente críptico como para ser cabreante. Alargó un brazo y tocó con suavidad el cuenco de la pintura del centro, que representaba a una mujer bailando. Se oyó un leve chasquido y el cuenco se hundió un poco al recibir el peso de la mano de Jill. Al mismo tiempo, las manecillas del reloj empezaron a girar. Jill apartó la mano de inmediato, temerosa de haber puesto en marcha alguna trampa. Las manecillas del reloj volvieron enseguida a su posición inicial, pero no ocurrió nada más. Manos juntas, murmuró. ¿Crees que se refiere a que las manecillas de los tres relojes deben estar señalando a la misma hora? ¿O querrá decir que deben estar alineadas de forma literal? Carlos se encogió de hombros y alargó el brazo hacia el cuadro de la diosa del futuro. Sin duda, la pintura más inquietante de las tres. El pasado estaba representado por una muchacha sentada en una colina, el presente por la mujer que bailaba. Y la diosa del futuro era una mujer con un vestido de fiesta ceñido sobre su atractiva figura, con el cuerpo inclinado en una posición seductora, y con el rostro desnudo y sonriente de una calavera. Jill reprimió un estremecimiento y no permitió que a la mente se le llenaran con ideas sobre una muerte inmediata. Como si no pensara bastante en ello, el cuenco que Carlos tocó también se hundió bajo su contacto. Pero fueron de nuevo las manecillas del reloj de la diosa del presente las que se movieron. Por lo que parecía, los otros dos relojes estaban bloqueados en la medianoche. Jill se apartó de la pared pensativa con los brazos cruzados, y de repente se le ocurrió la respuesta. Supo cómo funcionaba aquel rompecabezas, aunque no tenía la solución exacta. Se dio la vuelta con la esperanza de que las piezas que faltaban estuviesen cerca, y sonrió al ver las tres estatuas. ¡Ja! ¡Aquella simetría! Y los tres objetos brillantes que sostenían entre sus delgados dedos de piedra. ¡Es un rompecabezas de balanza! Dijo mientras se aproximaba a las estatuas. Cuando estuvo más cerca, vio que cada una de ellas sostenía un cuenco con una piedra redonda del tamaño de un puño. Las recogió y las sopesó. Notando la diferencia de peso entre las tres. ¿Tres piedras? ¿Tres cuencos? Comentó mientras regresaba a donde se encontraban las pinturas. Le entregó a Carlos la piedra negra, que era de obsidiana u onice. No lo sabía con seguridad. La segunda piedra era de cristal transparente, y la tercera de ambas reluciente. Y lo que tenemos que conseguir es que el reloj del centro de la medianoche, dijo Carlos acabando la conclusión. Jill asintió. Estoy segura de que hay una lógica en la solución. Una correlación de los colores, como que el negro es para la muerte, por ejemplo. O a lo mejor es algo matemático. No importa. No tardaremos mucho en probar todas las combinaciones posibles. Se pusieron manos a la obra. Y primero fueron poniendo las distintas piedras en los diferentes cuencos una por una y después todas a la vez. Ella estudió con atención los movimientos de las manecillas en cada uno de los casos. Al parecer, las piedras tenían valores distintos según en qué cuenco se pusieran. Jill sintió que estaban a punto de encontrar la solución, que desde luego, era matemática. Cuando dieron con ella por casualidad o por suerte. La piedra de cristal estaba en el pasado. La de la obsidiana en el presente y la de ámbar en el futuro. Cuando el reloj del medio dio a la medianoche con un campanilleo suave. A continuación, la manecilla de los minutos comenzó a retroceder con un sonido repiqueante. Y la tapa del reloj se desprendió de la pintura. Empujada por algún resorte que Chihun no llegó a ver. En el hueco que quedó a la vista estaba el reluciente engranaje dorado que faltaba en la maquinaria de las campanas de la torre. Muy astutos, cabrones. Pero no lo suficiente. Carlos pronunció el entrecejo con una expresión evidente de confusión. ¿Qué carajo es esto? ¿Quién ha escondido esta pieza y por qué de un modo tan complicado? Jill sacó la reluciente pieza de su escondrijo y recordó lo que ella había pensado sobre aquello. Tan solo seis semanas antes, en mitad de los oscuros pasillos de la mansión de Spencer. ¿Por qué? ¿Por qué tantos secretos y tan retorcidos? Los archivos que Trent le había entregado justo antes de la misión que la llevó a la propiedad de Spencer estaban repletos de pistas sobre los ropecabezas que existían en la mansión. Por suerte para ella. Sin aquellas pistas no hubiera logrado salir con vida del lugar. La mayor parte de los mecanismos, pequeños e intricados. ¿Eran demasiado complicados para ser prácticos, funcionales o simplemente útiles? ¿Qué sentido tenían? Jill, después de pensarlo durante mucho tiempo, había llegado a la conclusión de que los verdaderos jefes ejecutivos de Umbrella, aquellos de los que nadie conocía su existencia, eran unos fanáticos paranoicos. Eran niños perversos que jugaban a ser agentes secretos y que apostaban las vidas de otros en esos juegos tan solo porque sí, porque podían, porque nadie les había dicho que lo de esconder juguetes y lo que dibujar mapas del tesoro era algo que se dejaba atrás cuando se crecía. Porque nadie los ha parado. Al menos no todavía. De repente se sintió deseosa de acabar con todo aquello, de colocar el engranaje, hacer sonar las campanas y marcharse de una vez. Jill se lo resumió a Carlos de un modo sencillo. ¿Por qué están zumbados? Por eso. Son unos cabrones chiflados de primera clase. ¿Estás preparado para salir de aquí o no? Carlos, con un gesto sombrío y después de echar un último vistazo a su alrededor, salieron de la estancia y regresaron por donde habían entrado. Capítulo 18 Carlos observó como Jill trepaba una vez más por la escalera. Intentó no hacerse demasiadas ilusiones otra vez. Si aquello no funcionaba, iba a sufrir una gran decepción. No. Una enorme decepción. A la mierda con todo. Si no funciona, nos vamos andando. O vemos si podemos llegar a la fábrica y robar un medio de transporte. Jill tiene razón. Esta gente son unos lunáticos de narices. Cuanto antes salgamos de su territorio, será mejor. Se quedó mirando al patio delantero sin verlo durante unos momentos. Estaba tan agotado que se preguntó si aún tenía ánimos, aunque solo fuera para dar un paso más. Le parecía algo imposible. Lo único que lo mantenía en pie era el deseo de marcharse de allí, de alejarse de aquel holocausto para intentar recuperarse. Cuando sonó el primer repique de campana y el tañido bajo desde la parte superior de la torre, Carlos se dio cuenta de que no podría contener sus esperanzas. Lo intentó. Se dijo que el programa de llamada no funcionaría. Que Umbrella enviaría a un grupo de asesinos para acabar con ellos. Que el piloto sería un zombi. Nada de aquello sirvió. Sabía que un helicóptero iría a recogerlos. Estaba convencido. Solo esperaba que el equipo de rescate no tuviera ningún problema para encontrar un lugar donde aterrizar. Pocos. Había cuatro en el borde de la cornisa. Y una caja de mandos oxidada cerca de la puerta que llevaba al interior. La luz servía para guiar al transporte y hacer que llegara con mayor rapidez. Carlos se apresuró a acercarse y levantó la vista para saber si Jill comenzaba a bajar. No lo había visto. Y cuando bajó la mirada, vio que ya no estaba solo. Como por arte de magia, el espantoso monstruo mutilado que perseguía a Jill apareció de repente a Jim mismo. Lo bastante cerca como para que Carlos pudiera oler la carne quemada. El horrible rostro deformado estaba inclinado hacia arriba, hacia la parte superior de la escalera. Carlos, cuidado, gritó Jill. Sin embargo, aquel monstruo, Nemesis, no le hizo caso en absoluto. Y dio un paso gigantesco hacia la escalera mientras sus tentáculos, como serpientes sin ojos, azotaban el aire alrededor de la enorme cabeza. Un paso más y estaría a los pies de la escalera. Y Jill quedaría atrapada. Dijo que las balas no le hacían daño. Carlos, desesperado, vio el gran interruptor verde del panel de control de los focos y se lanzó por él, sin tener muy claro lo que esperaba conseguir. Distraerlo, si tenías suerte. Los cuatro focos se encendieron al mismo tiempo. Cegadores, e hicieron subir la temperatura de forma inmediata a su alrededor al mismo tiempo que iluminaban la torre, haciéndola visible desde kilómetros de distancia. Uno de los potentes rayos estaba enfocado de forma directa contra el rostro odioso del monstruo. La potencia de la luz lo obligó a retroceder, trastabillando, a la vez que protegía con aquellas manos enormes los ojos mutantes. Carlos actuó. Echó a correr hacia Némesis cegado, con el M16 en alto, y le propinó un culatazo en pleno pecho con toda la fuerza que pudo. La criatura perdió el equilibrio y siguió trastabillando hacia atrás. Las piernas tropezaron con la barandilla, y toda una sección de la misma se partió con un fuerte crujido y cayó hacia la oscuridad. Némesis fue detrás. Carlos oyó un golpazo tremendo contra el suelo justo cuando los focos recalentados se apagaron. Los ojos se le llenaron de manchas oscuras danzantes durante unos momentos. El tremendo repicar de las campanas siguió llenando el aire mientras Jill bajaba por la escalera. Se descolgó del hombro el lanzagranadas en cuanto llegó a la cornisa, y se reunió con Carlos al lado de la barandilla rota. «Yo… gracias», dijo Jill mirándolo directamente a los ojos. Su mirada era firme y sincera. «Si no hubieras encendido las luces, ya estaría muerta». Carlos quedó impresionado y un poco asorado por su sinceridad. «De nada», contestó. Se había dado cuenta de repente que era muy, muy atractiva, y no solo en el sentido físico y de la poca experiencia de verdad que tenía con las mujeres. Era un mercenario de 21 años, y no era precisamente que hubiera tenido muchas oportunidades ni tiempo para andar ligando. «No puede ser mucho mayor que yo. No tiene más de 25 años y quizá…» Jill chasqueó los dedos delante de su cara y lo trajo de nuevo a la realidad. Aquello le recordó lo cansado que estaba. Se había ido por completo. «¿Sigues aquí?» Carlos asintió y carraspeó un poco. «Sí, sí, lo siento. ¿Qué decías?» «He dicho que será mejor que nos pongamos en marcha. Si es que está vivo, después de lo que le haya estallado una granada en plena cara, dudo mucho que una caída de dos pisos lo mate». «De acuerdo», contestó Carlos. «De todas maneras, deberíamos bajar a la parte delantera. Lo más seguro es que dejen caer una cuerda y un arnés y no pueden posarse». Jill asintió. «Vamos entonces». Carlos entró de nuevo en la torre mientras la poderosa voz de las campanas seguía resonando. Y de repente, se preguntó si Nikolai todavía estaría vivo. Y si lo estaba, ¿qué haría cuando oyese replicar las campanas? Nikolai oyó sonar las campanas en su camino de regreso a la ciudad y soltó un bufido de irritación, pero se negó a dejarse tentar. No confiaba en que el trío sin apenas experiencia lo consiguiera, pero ¿qué importaba si lo habían logrado? David Chan había enviado otro informe, desde una tienda de moda para mujeres nada menos, y Nikolai estaba decidido a darle casa. «¿Por qué debería importarme que se marchen con el rabo entre las piernas si tengo lo que tengo?» Nikolai sacó el estrecho tubo de metal de un bolsillo por tercera vez desde que había salido del hospital. Fue incapaz de resistirse a ello. Dentro, había una ampolleta de cristal llena de un líquido de color púrpura que él mismo había sintetizado con ayuda de una hoja de instrucciones que el metódico ayudante del Dr. Aquino había dejado en el laboratorio. Nikolai sabía que lo mejor y lo más seguro sería guardar la muestra en algún lugar, pero el pequeño envase representaba su poder sobre los demás perros guardianes. Y el estatus recién adquirido en Umbrella. Era un dirigente natural, un líder entre hombres menores, y se dio cuenta de que llevar la vacuna encima y sostenerla en la mano de vez en cuando lo hacía sentirse poderoso, respaldado en cierto modo. Nikolai sonrió y volvió a guardar el envase en el bolsillo a su alcance. Comenzó a caminar de nuevo e hizo caso omiso de forma deliberada del replique de las campanas. Todo iba bien. Tenía la vacuna. Sabía dónde se encontraba Chan y dónde iba a estar Franklin. En menos de 48 horas. Ya había conectado todos los explosivos para hacer saltar por los aires el hospital. Apretaría el botón que los haría estallar en cuanto su encuentro con Franklin hubiese finalizado. Nikolai pensó que quizá lo mejor sería acercarse a la fábrica y cargarse a Terrence Foster, mientras esperaba que llegase el momento de librarse de Franklin. Tenía tiempo de sobra después de todo. Lo mismo que tiempo de sobra para dar casa a Mikael. Para jugar a ser un noble miembro de la escuadra. Para decidir quién de ellos era el primero en morir. Los repliques de la campana siguieron martillándole la cabeza, recordándole su fracaso. Pero se negó a verse distraído por la huida de tres incompetentes. Ya estaba acercándose a la ciudad. Pudo distinguir el brillo combinado de los fuegos pequeños de otros no tan pequeños que azotaban a la ciudad muerta. Incluso, aunque quisiera, no llegaría a tiempo a la torre del reloj antes de que el primer helicóptero acudiese a la llamada. Y tampoco es que quisiese. Tuvo la oportunidad de hacerlo después de matar al Dr. Aquino. Y decidió que no merecía la pena la pérdida de tiempo. Había sido la decisión adecuada. Y no merecía tener en cuenta las extrañas dudas que lo acosaban mientras seguía huyendo a repicar las campanas. No significaba nada. Tan solo que habían sobrevivido. No quería decir que les fuese tan bien como a él. Además, todavía tenía unos cuantos perros a los que matar si quería asegurarse por completo el monopolio sobre la información de todo lo ocurrido. Pensó que lo más probable era que Chan decidiese pasar la noche en la tienda desde donde habían enviado los informes dado la tardanza que era. Nikolai lo mataría. Se apropiaría de los datos que había recogido y se retiraría a descansar a algún lugar seguro. En la reunión con los perros guardianes, nos habían informado de que los alimentos eran bien escasos. Pero estaba seguro de que se las apañaría. A lo mejor bastaría con entrar en unas cuantas despensas a buscar comida enlatada. Enviaría su propio informe por la mañana para mantener su tapadera. Y pasaría todo el día recogiendo información antes de dirigirse al oeste de nuevo. Todo iba de maravilla. Y oyó el sonido de un helicóptero que se acercaba mientras cruzaba las afueras de la ciudad. No le importó en lo más mínimo. Que esos cobardes cabrones de mierda huyeran. Él se sentía genial. Con el control de la situación. Mejor que genial. Solo tenía dolor de cabeza por el repique de las malditas campanas. Recorrieron de nuevo todo el camino que habían andado en el interior de la torre del reloj. Jill quería asegurarse de que Nemesis se confundiera. O se dedicara a dar vueltas todo el tiempo posible antes de que ellos tuvieran que acercarse al helicóptero. Se fueron inventando un cuento para los del equipo de evacuación mientras caminaban. Jill se llamaba Kimberly Samso. Era el nombre de la mejor amiga de Jill en el quinto curso del colegio. Y trabajaba en una galería de arte de la ciudad. No tenía familia allí porque se había mudado a Raccoon City hacía poco tiempo. Carlos la había encontrado justo después de que su jefe de pelotón, el único miembro de la VCS que había sobrevivido al primer encuentro aparte de él, hubiera muerto a manos del zombie. Habían logrado llegar juntos a la torre del reloj. Pero ese era el fin de la discusión. Decidieron no mencionar a Nikolai, ni a Nemesis, ni a las demás criaturas identificables que habían visto correr por la zona. La idea era aparentar ser lo más ignorantes posible respecto a todo lo que había ocurrido en la ciudad. Ninguno de los dos quería arriesgarse en absoluto con las posibles intenciones del equipo de rescate. Y Jill estaba segura de que habría alguien en el helicóptero para hacerles preguntas. De modo que, cuando más simple fuese lo que contaran, sería mejor. No les quedaba más remedio que rezar para que nadie tuviera una fotografía de ella en la mano. Ya se preocuparían de desaparecer del todo cuando estuvieran bastante lejos de la ciudad. Se detuvieron un momento delante de la puerta principal de la torre y se prepararon para ser rescatados. Jill sentía una mezcla extraña de alegría y ansiedad. Estaban a punto de ser rescatados, pero estar tan cerca de lograr salir de aquel lugar le hacía temer que algo saliera mal. Quizá estoy así porque son los de Umbrella los que vienen al rescate. Dios sabe que no tienen un historial de demasiado, bueno, demasiada confianza. Jill, quiero hablarte de algo antes de que nos marchemos, dijo Carlos. Durante unos momentos Jill pensó que su ansiedad iba a verse confirmada. Que Carlos iba a contarle algún secreto terrible que le había estado ocultando. Pero entonces, vio su expresión pensativa y apartó aquello de su mente. ¿De acuerdo? Dime. Respondió con un tono de voz neutral al mismo tiempo que recordaba cómo se había quedado mirándola en la cornisa de la torre del reloj. Ya había visto esa mirada antes en otros hombres y no tenía muy claro cómo debía sentirse al respecto, en especial con Carlos. Chris Redfield y ella habían comenzado a sentirse bastante unidos antes de que él se marcha a su Europa. Y Jill tuvo justo el tiempo suficiente para sentirse idiota por su presuntuosidad antes de darse cuenta de lo que significaban aquellas palabras. Trent Me dijo que lo íbamos a pasar muy mal y se ofreció a ayudarme. Al principio pensé que estaba loco. Pero cuando llegaste aquí viste que no era así. Lo interrumpió ella. Carlos Se le quedó mirando fijamente. ¿Lo conoces? Lo más probable es que lo conozca, lo mismo que tú. A mí me ocurrió exactamente igual justo antes de la misión de la propiedad de Spencer. Me proporcionó información sobre la casa y me dijo que tuviese cuidado en quien confiaba. Se llamaba Trent, ¿no? Carlos Asintió. Y aunque los dos abrieron la boca para hablar al mismo tiempo, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Los interrumpió la llegada del helicóptero del rescate. Ambos sonrieron e intercambiaron una sonrisa de alegría y de alivio. Ya hablaremos de él más tarde, dijo Carlos. Abrió la puerta y el rugido de las palas del rotor del helicóptero inundó el vestíbulo cuando se apresuraron a salir al patio delantero. Jill Solo vio un helicóptero de transporte, pero no le importó. Era obvio que no había nadie más a quien evacuar. Y los dos empezaron a agitar los brazos y a gritar en cuanto pasó por encima del tranvía volcado. Aquí, estamos aquí, gritó Jill y vio con claridad el rostro afeitado del piloto. Vio su sonrisa iluminada por las voces de la cabina mientras se acercaba a ellos lo bastante para distinguir a la perfección como la sonrisa desaparecía de aquel rostro juvenil y se veía sustituida por una expresión de horror. Al mismo tiempo que oía el disparo de un arma a su derecha. Una estela de humo procedente del tejado, de uno de los edificios adyacentes a la torre del reloj, se dirigía hacia la aeronave inmóvil. Un misil tierra-aire. Un lanzagranadas o un lanzacohetes. No, susurró Jill, pero su voz se perdió cuando el cohete se estampó contra el helicóptero y explotó. Jill pensó aturdida que debía tratarse de un misil perforante de alto poder explosivo antitanque al ver los destrozos que había causado en el fuselaje del helicóptero. El aparato giró sobre sí mismo antes de inclinarse hacia un lado y empezar a escupir llamas por la cabina destrozada. Carlos la agarró del brazo y tiró de ella, casi levantándole a los pies del suelo, cuando un ruido cada vez más agudo y penetrante sonó por encima de sus cabezas. El helicóptero en llamas cayó hacia delante justo en el momento en que se rabojeaban detrás de la fuente y se estrellaba contra la torre del reloj. Trozos de metal del rojo, fragmentos de madera y pedazos de rocas llovieron a su alrededor mientras… Después de que el transporte atravesara el tejado del vestíbulo. Unos instantes más tarde, como si fuera la voz de la destrucción final, Jill pudo oír el grito triunfante de Nemesis que se alzaba por encima del estruendo general. Capítulo 19 Carlos oyó el grito ahuyante del monstruo y comenzó a ponerse en pie sin soltar el brazo de Jill. Tenían que marcharse de allí antes de que los viera. Justo entonces, la parte frontal del edificio se partió hacia afuera como si estuviera hecha de madera de contrachapado, y nuevos restos del helicóptero salieron despedidos envueltos en una nube de llamas y humo. Un tozo de piedra enagresida, procedente de la pared exterior de la torre, se estrelló contra el costado izquierdo de Carlos antes de que le diera tiempo de agacharse de nuevo. Oyó y sintió cómo se le partía una costilla antes de caer al suelo. El dolor fue instantáneo. E intenso. ¡Carlos! Jill se inclinó sobre él mientras, de forma inquieta, miró hacia la parte de la torre que quedó oculta y luego miró otra vez hacia él. No había dejado de empuñar el lanzagranadas. Nemesis había dejado de aullar. Entre aquello y el silencio repentino y brutal de las campanas, Carlos pudo distinguir algo que golpeaba de un modo rítmico y pesado el suelo, a lo que siguió el sonido crujiente de piedras al convertirse en gravilla con un ritmo lento y constante. ¡Viénese aquí! ¡Has saltado del techo y viene aquí! ¡Corre! Dijo Carlos. Vio que ella entendió la situación un segundo antes de marcharse a la carrera. No tenía elección. Lo dejó a solas con toda la rapidez que pudo y oyó el sonido de las botas alejándose a toda velocidad sobre la gravilla. Carlos giró la cabeza mientras se incorporaba a medias, esforzándose por no sentir dolor, y vio al monstruo. Se encontraba de pie en mitad de una pila de trozos de cemento, de piedra rota y madera ardiendo, sin darse cuenta de que el borde de su abrigo de cuero estaba en llamas. Su rostro aberrante se movía de un lado a otro en busca de Jiu, al igual que en la ocasión anterior no pareció reparar en él. Siempre que no me interponga en su camino, no duele, no duele, no duele. Némesis levantó un lanzacohetes hasta uno de sus gigantescos hombros con un movimiento fluido y sin apenas esforzarse. Apuntó, y Carlos comenzó a disparar. Cada sacudida del M16 provocada por los proyectiles disparados le envió una nueva oleada de agonía a los huesos. Pero disparó con puntería a pesar de ese dolor tremendo. En el rostro de aquella criatura deforme comenzaron a aparecer pequeños agujeros negros, y Carlos incluso pudo oír el sonido metálico de una bala al rebotar en el lanzacohetes. Los tentáculos carnosos que asomaban por detrás de la cabeza y salían debajo de la larga chaqueta del monstruo comenzaron a agitarse de un modo frenético, como si estuviesen empurecidos, enrollándose y desenrollándose con una velocidad increíble. Carlos vio que inclinaba en el lanzacohetes hacia donde él les encontraba, pero siguió disparando. Sabía que no podría levantarse a tiempo para echar a correr. ¡Corre, Gio! ¡Corre, márchate! Apuntó contra Carlos y disparó. Este vio un estallido de luz que se dirigía hacia él. Sintió el calor del cohete antitanque de alto poder explosivo pasar cerca de su piel, y de algún modo no murió, pero algo que no estaba muy lejos a su espalda voló por los aires. La fuerza de la onda expansiva de la explosión lo levantó y lo arrojó contra un lado de la fuente. El dolor fue increíble, pero logró mantenerse consciente, decidido a conseguirle un poco más de tiempo a Gio. Carlos, medio recostado sobre el borde de la fuente, comenzó a disparar de nuevo contra el monstruo apuntando otra vez a la cara, pero las balas lo alcanzaron por todos lados mientras esforzaba por mantener el control del arma. ¡Muere! ¡Muérete ya de una maldita vez! Pero no moría. Ni siquiera mostró el más mínimo gesto de dolor. Carlos supo que solo le quedaba medio segundo de vida antes de quedar reducido a una mancha grasienta sobre el césped. El lanzacohetes estaba apuntando en línea recta a la cara de Carlos cuando ocurrió un disparo entre un millón. ¡Ay, carajo! El pink, metálico, se convirtió en una explosión, en un estallido repentino de luz al rojo-blanco. El monstruo salió despedido hacia atrás cuando el arma se desintegró y desapareció de la vista. El rifle de Carlos se quedó sin balas. Alargó el brazo para meter un nuevo cargador y sufrió otra oleada de dolor. La luz se apagó y la oscuridad lo arrastró. Jill vio a Carlos desplomarse y se obligó a sí misma a quedarse donde estaba, entre un seto y el tranvía. Había visto caer a Nemesis, arrojado de espaldas contra la pila de escombros en llamas por el estallido que había destrozado el lanzacohetes. Pero la capacidad del monstruo probaba una y otra vez para esquivar a la muerte, la hizo quedarse quieta y no acudir en ayuda de Carlos. Si aquello estaba en pie todavía, Jill quería asegurarse de que solo se fijaría en ella. El lanzagranadas apenas le pesaba en las manos. La drenarina que le recorría las venas de nuevo proporcionaba nuevas fuerzas a su deseo de venganza. Y en cuanto al Nemesis se puso en pie con un hombro envuelto en llamas y los músculos a carne roja visible bajo la ropa destrozada, Jill empezó a dispararle. La granada cargada de metralla, como un cartucho de escopeta lleno de postas, lanzó una descarga concentrada de miles de bolas de acero al otro lado del patio. Pero Jill no había apuntado bien y el disparo falló por completo. Nemesis, que se había puesto a huyar de nuevo, quedó indemente, y los restos de la pared delantera de la torre quedaron cubiertos de agujeros negros. El Nemesis dejó de huyar aunque su pecho continuaba ardiendo. Tenía la piel negra y cuarteada. Inclinó el cuerpo hacia Jill mientras esta abría la recámara de lanzagranadas y sacaba otro proyectil de la bolsa. Rezó para que las heridas del monstruo fueran peores de lo que parecía. Agachó la cabeza y empezó a correr hacia ella. Sus increíbles zancadas la hicieron acercarse a una velocidad tremenda. Cruzó el patio casi en menos de un segundo y sus tentáculos alzaron por encima de su cabeza como si se dispusiera a agarrarla. Jill saltó hacia su izquierda y se metió con el lanzagranadas todavía en la mano. En un pasillo formado por el seto y la pared occidental, intacta todavía, de la torre. Oyó como interrumpía a través del seto en el momento que ella llegaba al final. Casi la había alcanzado. Su velocidad era extraordinaria. Estaba a poco más de la distancia de un brazo mientras ella doblaba la esquina. Y en ese preciso instante, algo la golpeó en el hombro derecho. Algo sólido y viscoso que se enterró en su piel como si fuera un dedo gigantesco y sin hueso. Le picaba, como si el veneno de un millar de avispones hubiera metido de repente en sus venas y comprendió que uno de los tentáculos la había atravesado la carne. ¡Mierda! 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 No podía pensar en ello. No tenía tiempo. Sin embargo, Nemesis se detuvo. Alzó la cabeza hacia las estrellas y aulló su victoria al firmamento oscuro y frío. Jill también se detuvo tan valiente. Metió el proyectil en el lanzagranadas, cerró la recámara y le deserrajó un tiro cuando se abalanzaba de nuevo contra ella. El disparo impactó de lleno al aullante Nemesis justo debajo de la cadera derecha y le desgarró los músculos de la parte superior del muslo. Una lluvia de trozos de carne y piel salieron despedidos hacia atrás. Cayó al suelo. Se arrastró unos cuantos metros más y se desplomó como una montaña de carne desgarrada. Se quedó allí quieto, monstruoso y en silencio. A Jill se le cayó la siguiente granada en su frenesí por recargar y el proyectil se alejó rodando. Logró agarrar con firmersa la última. Y acababa de cerrar la recámara del arma después de recargarla cuando Nemesis comenzó a levantarse de espaldas a ella. Jill apuntó a la parte baja de la espalda y disparó. El estruendo del arma no fue más que otro ruido sordo que le llegaba por debajo de la fuerte zumbido de sus oídos. Nemesis ya estaba de pie cuando recibió el impacto, que lo alcanzó en la parte izquierda del cuerpo. Lo que una persona normal habría sido una herida letal en mitad de un riñón, por lo que pudo ver. Eso no fue así en el caso del asesino de Storrs. Trastabilló. Se erguió de nuevo y comenzó a alejarse cojeando con una de sus gigantescas manos tapando la herida. —¿Se marcha? ¡Se está marchando! Sus pensamientos eran un poco lentos e incoherentes, y tardó en darse cuenta de que el hecho de que se marchara no era nada nuevo. O bueno, no podía permitir que se fuera para curarse y luego regresar. Tenía que matarlo mientras todavía estaba débil. Jill empuñó el Cole Filton e intentó apuntar, pero se le nubló la vista y no pudo enfocar con precisión la silueta que se alejaba a través de los restos en llamas. Se sentía mareada y algo enfervecida. Pensó que lo más probable era que lo hubiese infectado con el virus T. No tenía que mirarse la herida del hombro para saber que era seria. Sentía la sangre tibia bajarle por el costado y empapar la cinturilla de la falda. Deseó creer que el virus estaba saliendo de su cuerpo junto con la sangre, pero no pudo engañarse, ni siquiera estando herida de tanta gravedad. Pensó por unos momentos en utilizar la 357 que llevaba en la mano, pero luego se acordó de que Carlos… Bueno, de Carlos. Y comprendió que tenía que esperar. Tenía que ayudarlo si aún podía. Al menos, eso le debía al mercenario. Reunió las fuerzas que le quedaban, que iban desapareciendo con rapidez, y se dirigió hacia Carlos. Estaba tendido al lado de la fuente, gimiendo medio inconsciente. Sin duda, estaba herido. Pero al menos no se veía sangre por ningún lado. Tal vez esté bien. Fue su último pensamiento antes de sentir que su cuerpo la traicionaba y se rendía, dejándola caer al suelo y sumiéndola en un sueño muy, muy profundo. Está oscuro. Me suman los oídos. Hay que escapar. Fuego, oscuridad, balas… No puedo oír. Jill corre. Corre lejos del fuego. El monstruo dispara. Cohete de alto poder… Apunta a mi cara. Carlos volvió en sí de golpe, confuso y dolorido, y miró a su alrededor para ver qué estaba pasando. Para ver al monstruo y a Jill. Estaría metida en apuros si aquel monstruo la alcanzaba. La noche estaba tranquila y silenciosa. Algunos incendios pequeños seguían ardiendo a su alrededor, iluminándolo todo con un resplandor naranja y generando el calor suficiente para hacerlo sudar. Carlos se obligó a sí mismo a incorporarse, y se puso en pie con lentitud mientras agarraba la costilla rota con una mano y apretaba los dientes con fuerza para soportar el dolor. Estaba rota y fisurada. O tal vez una u otra. Puede que incluso fueran… Bueno, peor de lo que pensaba. Pero tenía que pensar en Jill. Tenía que superar el efecto de las explosiones. —¡No! —exclamó en voz baja, olvidando por completo su agotamiento y su dolor, mientras se dirigía de forma apresurada hacia ella. Jill estaba tumbada sobre un parterre de hierba quemada, inmóvil por completo a excepción del flujo de sangre que seguía saliendo del hombro derecho. Estaba viva, pero quizá no por mucho tiempo. Carlos hizo caso omiso del dolor que sentía y lo tomó en brazos. El peso muerto le provocó el deseo de gritar de rabia por la locura que había crecido y se había instalado en Raccoon City, que había impuesto su ley en misericordia en Jill. Y en él. Umbrella. Monstruos, espías e incluso Trent. Todo aquello no era más que una pesadilla de locura. Aunque la sangre era muy real. La apretó contra su pecho y giró sobre sí mismo buscando un refugio. Tenía que ponerla cubierto a salvo, en algún sitio donde pudiera curar o vendar sus heridas, donde los dos pudieran descansar un poco. Se fijó en la capilla del ala occidental de la torre del reloj, que seguía casi intacta. No había ventanas y las puertas tenían unos buenos cerrojos. No te mueras, Jill. Murmuró Carlos y deseó que pudiera huirlo mientras atravesaban el patio en llamas. No te atrevas a morir. Capítulo 20 El tiempo pasaba, oscuridad y oscuridad y fragmentos de un millar de sueños que podían verse con claridad un instante antes de desvanecerse de nuevo. Era una niña que estaba en la playa con su padre. El sabor de la sal estaba en el aire. Era una joven desgarbada y torpemente enamorada por primera vez. Una ladrona que robaba a los ricos, tal como la había enseñado su padre. Un estudiante que entrenaba con los stars y que aprendió a utilizar sus habilidades para ayudar a las personas. Más oscuro. El día que su padre había sido encarcelado por robo. Amantes a los que había traicionado o que la habían traicionado. Sentimientos de soledad y, por fin, su vida en Raccoon City. La misma muerte de la luz. Becky y Priscilla McGee. De siete y nueve años, las primeras víctimas destripadas y devoradas en parte. Descubrir el helicóptero del equipo bravo estrellado cerca de la mansión Spencer. El olor dentro del edificio a polvo y a pobredumbre. Enterarse de la conspiración de Umbrella y de la corrupción y traición de algunos miembros de los stores. La muerte del jefe del equipo, Albert Wesker. Un traidor. Y el ataque final de Nemesis. Bebí agua fresca bastantes veces, medio despierta. Y volví a dormirse mientras los recuerdos más recientes tomaban el control. Los supervivientes perdidos. La gente a la que había intentado salvar. Sobre todo las caras de los niños. Todos ellos muertos. La muerte brutal de Brad Beakers. Carlos. La mirada fría y vacía de sentimientos de Nikolai y el sacrificio de Mikhail. Y reinando por encima de todo aquello como el ejemplo perfecto de la maldad. El monstruo Tyrant. Perfeccionado. El Nemesis. Su hauchido terrible llamándola. Sus ojos terribles buscándola dondequiera que fuese. Hiciera lo que hiciera. Sin embargo. Lo que más le inquietaba era que algo le estaba ocurriendo. Era una sensación distante. Porque le estaba pasando a su cuerpo y estaba muy dormida. Pero no por ello era menos desagradable. Le parecía que las venas y las arterias estaban calentándose y ensanchándose. Como si todas y cada una de sus células se encordase y se llenase de especias extrañas. Y se pegase a los alrededores para hervir a fuego lento toda. Todo su sistema nervioso. Como si todo su cuerpo fuera un envase y estuviera repleto de calor húmedo en movimiento. Al final, el suave sonido de las gotas de lluvia que caían repicó en los bordes de su conciencia y deseó verla. Sentir su frescura sobre la piel, pero salir de aquella oscuridad era un esfuerzo largo y agotador. Su cuerpo no quería y protestó cada vez con mayor fuerza a medida que ella se acercaba más y más a la superficie gris. A la zona de penumbra situada entre la lluvia y los sueños. Pero Jill estaba decidida y logró salir. Abrió los ojos después de decidir que quería seguir viviendo. Capítulo 21 Carlos estaba sentado recostado contra la puerta y comiendo una lata de fruta en conserva, cuando vio a Jill agitarse un poco. El sonido pesado y rítmico de su profunda respiración se hizo más leve. Giró su cabeza de un lado a otro. Todavía dormida, pero aquel movimiento había sido la acción más deliberada que la había visto hacer en 48 horas. Se puso en pie con toda la rapidez que pudo. Pero se vio obligado a ir con cuidado debido al pinchazón de dolor que sintió en las costillas antes de acercarse al altar donde la había dejado tumbada. Carlos se agachó para recoger una botella de agua que había en la base del altar y ella, hirguiéndose, abrió los ojos. Jill Voy a darte un poco de agua. Intenta ayudarme, ¿quieres? Ella sintió. Y Carlos se sintió henchido De alivio. Le sostuvo la cabeza mientras bebía unos cuantos tragos de agua de la botella. Era la primera vez que había respondido con claridad a algo. Y tenía buen color. Había bebido durante dos días lo que él había ido dando. Pero aparte de eso, se había mantenido inconsciente por completo y con el rostro blanco como el papel. ¿Dónde estamos? Preguntó con voz débil. Y cerró los ojos mientras dejaba caer la cabeza en la almohada improvisada. Un trozo de alfombra enrochado sobre sí mismo. La manta no era más que unas cortinas del vestíbulo que se habían salvado del incendio y que él había recuperado. En la capilla de la torre del reloj, le contestó en voz baja. Llevamos aquí desde que... Desde que el helicóptero se estrelló. Jill abrió los ojos de nuevo. Era obvio que estaba completamente consciente y bastante despejada. No estaba infectada. Carlos lo había temido durante un tiempo. Pero ella estaba bien. Tenía que estarlo. ¿Cuánto tiempo? Hablar parecía cansarla. De modo que Carlos esforzó por resumir todo lo que había ocurrido para que no tuviera que seguir haciéndole preguntas. El némesis derribó el helicóptero y tú y yo acabamos heridos. A ti te... Te hirió en el hombro. Pero te he ido cambiando las vendas y la herida no parece infectada. Llevamos aquí dos días descansando y recuperándonos. Tú te has pasado casi todo el tiempo durmiendo. Estamos a primero de octubre o eso creo. El sol se puso hace una hora y ya fue lloviendo un rato desde ayer por la noche. Se fue callando. Sin saber qué más decir pero sin querer que se quedara dormida de nuevo. Al menos no de inmediato. Estaba solas con sus pensamientos desde hacía demasiado tiempo. Ah, sí. He encontrado una caja de latas de macedonia de fruta en el baúl que había en una de las salas de estar. La que tenía el tablero de ajedrez. Pues... ¿te acuerdas? También he encontrado unas botellas de agua que alguien guardaba. Supongo que hemos tenido suerte, ¿no? No quería dejarte sola. He estado... Pues cuidándote. No añadió que la había estado limpiando y cambiando las cortinas sobre las que estaba tumbada cuando había sido necesario. No quería que se sintiera avergonzada. ¿Estás herido? Preguntó ella frunciendo el ceño y parpadeando con lentitud. Un par de costillas rotas. Nada grave. Bueno, cuando tenga que arrancarme la cinta aislante, ya verás, eso sí que va a doler de huevos. Es lo único que pude encontrar para vendarme. Jill sonrió levemente. Y Carlos bajo la voz, casi demasiado temeroso de preguntarlo. ¿Cómo estás? ¿Dos días? ¿Y no han venido más helicópteros? Preguntó ella a su vez. Carlos se puso un poco tenso. No le había contestado a la pregunta. No, no han venido más helicópteros. Respondió. Carlos se dio cuenta por primera vez de que las mejillas de Jill estaban demasiado enrojecidas. Le tocó un lado del cuello y se puso tenso. Tenía fiebre, aunque no demasiado elevada. El problema era que no la tenía una hora antes, la última vez que había comprobado su estado. No me siento mal. Nada mal, apenas me duele. Su voz era monótona, sin inflexiones. Carlos sonrió torciendo una comisura de sus labios. Bien, ¿no? Bueno, es una buena noticia. Eso significa que podremos tomar nuestras cosas y marcharnos aquí dentro de poco. Estoy infectada con el virus. Lo interrumpió ella. Y Carlos se quedó helado. La sonrisa se le borró de la cara. No se equivoca. No es posible. Pero llevas dos días así. De modo que no puede ser. Contestó con firmerza. Diciéndole lo que llevaba diciéndose a sí mismo desde que ella se despertó. Vi a uno de mis camaradas convertirse en un zombi. No pasaron más de dos horas desde que a Randy lo mordieran uno de esos malditos asquerosos bichos raros hasta que cambió. Si estuvieras infectada, ya te habría ocurrido algo a estas alturas. Jill rodó sobre sí misma con cuidado. Se le escapó un leve gesto de dolor y cerró los ojos. Habló con un tono de voz que mostraba un cansancio tremendo. Carlos, no voy a discutir contigo. Quizás se trata de una mutación nueva debido a que procede de némesis. O tal vez poseo alguna clase de inmunidad por haber estado en la mansión Spencer. No lo sé. Pero estoy infectada. Su voz tembló un poco. Puedo sentirlo. Puedo sentir cómo voy empeorando. De acuerdo, de acuerdo. Dame un minuto para pensar. Le contestó Carlos. Decidió que se marcharía de forma inmediata. Se llevaría el revólver de Jill, aparte de su rifle de asalto y desde luego un par de granadas de mano. El hospital estaba bastante cerca de la torre y allí había al menos una muestra de la vacuna. Era lo que le había dicho Trent. A Carlos le hubiera gustado pasearse antes por el lugar en busca de suministros, pero al principio estaba demasiado agotado y dolorido como para acercarse a mirar. Y después no se había atrevido a arriesgarse, a dejar a Jill a solas e inconsciente. Era peligroso. Por muchas razones. Saldré por delante y me dirigiré hacia el oeste. A ver si puede encontrar un cartel o algo parecido. Trent también le había dicho que el hospital no estaría por mucho tiempo allí. Carlos esperaba que no fuese demasiado tarde. Bien. Procuro volverte a dormir. Dijo a Jill. Voy a salir un rato para intentar encontrar algo que te pueda ayudar. No voy a tardar mucho. Ella ya parecía estar medio dormida, pero levantó la cafeza y se esforzó por hablar con claridad. Si cuando vuelvas estoy más enferma, quiero que me ayudes. Te lo pido. Porque puede que no tenga capacidad para pedírtelo más tarde. ¿Entiendes? Carlos quiso contestar. Protestar. Pero sabía que él le habría pedido lo mismo si estuviera infectado en aquel lugar de ese maldito, maldito virus. Morir era una jodidez. Pero Raccoon City le había demostrado que había cosas peores. Como tener que pegarle un tiro a alguien al que aprecias. Bien, te entiendo. Contestó. Ahora descansa. Volveré dentro de poco, ¿quieres? Jill se durmió y Carlos empezó a recoger el equipo que necesitaba. Miró a la chica justo antes de marcharse y se quedó observando su rostro durante un largo rato. Rezó en silencio para que todavía siguiera siendo Jill cuando volviera. El hospital estaba mucho más cerca de lo que creía. Tan solo a dos manzanas de la torre del reloj. Nikolai esperó con impaciencia a Ken Franklin. Sabía que la muerte de aquel perro guardián marcaría el comienzo de la partida final. La creciente frustración de Nikolai se acabaría por fin. Si el cafrón aparece de nuevo. No, seguro que llegaba. Y Nikolai estaría en marcha de nuevo. Echó un vistazo por una ventana de la esquina de la oficina que había escogido. Y quedaba la calle vacía a oscuras. Por décima vez, en otros tantos minutos, también era su ruta de escape por si el sargento representaba más problemas de los que preveía. Deseaba que su oponente se diera prisa y apareciera de una vez. Nada había salido tal como él lo había planeado. Y aunque Nikolai procuró aprovechar el tiempo, estaba comenzando a perder la paciencia. La búsqueda de Davis Chan había sido infructuosa hasta un extremo increíble. Ni siquiera lo había visto de refilón durante los dos días que llevaba en la ciudad. Además, el esquivo soldado había conseguido evitar el enfrentamiento después de enviar otros dos informes y lo había hecho correr por toda la ciudad. Nikolai también había planeado dirigirse a primera hora del día a las instalaciones para la depuración de aguas y librarse de una vez por todas de Terence Foster, cerca del edificio. Pero se enfrascó en otra persecución inútil y sin resultado. Había visto a una mujer cerca de ese edificio de la comisaría de Ragun City. Se trataba de una chica de rasgos asiáticos vestida con un traje rojo ceñido sin mangas y que empuñaba una pistola como si supiese utilizarla muy bien. Se había metido en un edificio y había desaparecido. Nikolai la estuvo buscando durante casi cuatro horas, pero no volvió a ver a aquella mujer misteriosa. Así pues, sus tres objetivos seguían todavía con vida. Al menos, consiguió obtener información interesante para la operación. Había descubierto un par de informes secretos de los laboratorios sobre la fuerza media de los zombies. Sin embargo, ya estaba harto. Harto de comer judías frías de lata. Harto de dormir con un ojo abierto. Harto de jugar a ser el gran cazador. Llevaba la cuenta. Había matado a cuatro cazadores de la clase Beta, a tres arañas gigantes y a tres chupacerebros. O liquors, como también se les refería. Bueno, aparte de decenas de zombies, por supuesto. Pero esos no los contaba, ya que no creía que mereciera la pena hacerlo. Al menos ya no. Cada vez eran más lentos y más asquerosos. Raccoon City ya olía como un pozo séptico gigante. Y la situación iba a empeorar en ese sentido, mientras los portadores del virus continuasen pudriéndose hasta convertirse en grandes montones de restos semisólidos de hedor iniguantable. Ya me habré marchado para cuando eso ocurra. Después de todo, Franklin llegará en cualquier momento. Después de dos días de objetivos cumplidos, Nikolai había acabado considerando su encuentro con Franklin en el hospital como algo seguro. Algo a lo que podía aferrarse. Una muerte segura. Mientras pasó aquellas largas horas inmerso en el creciente caos de la incertidumbre, la muerte de Ken Franklin se había convertido en algo importante en extremo. En cuanto estuviese muerto, Nikolai habría o haría saltar por los aires del hospital. En cuanto el hospital estuviera destruido, podría dar casa a Chan y a Foster, y después ya podría marcharse. Todo iría encajando en cuanto matase a Franklin. Y justo cuando Nikolai daba vueltas de todas aquellas ideas, oyó el sonido de unas pisadas en el pasillo. Sintió el corazón hinchado de alegría, se colocó en la posición que había escogido al lado de la ventana y esperó a ver que Franklin lo encontrara. La oficina o cuarto de suministros donde se encontraba estaba situada en la cuarta planta, no muy lejos de donde había matado y escondido el cadáver del Dr. Aquino. ¡Vamos, sargento! Cuando el perro guardián abrió la puerta, Nikolai apoyado en la esquina con los brazos cruzados sobre el pecho y con aspecto tranquilo, se posó. Franklin llevaba un arma de las mejores, una BP-70 de 9 milímetros, y apuntó con ella a la cara de Nikolai con un parpadeo. Él ni se inmutó. Se supone que no debes estar aquí, dijo Franklin con un tono de hostilidad evidente en su voz profunda y mortífera. Se adentró un poco más a la estancia sin dejar de mirar y de apuntar con la pistola semi-automática a Nikolai. Ya va siendo hora de que descubra quién es más listo. Cualquiera podía preparar una emboscada, pero hacía falta mucha inteligencia y habilidad para lograr que el oponente entrar en ella de buen grado. Nikolai fingió un leve nerviosismo ojosco. —Sí, tienes razón, no debería de estar aquí. Es Aquino quien debería de estar, pero dejó de enviar informes ayer. Pensaron que estaría demasiado ocupado trabajando con la vacuna antiviral, pero yo voy buscándolo desde anoche y no lo he visto por ningún lado. Lo cierto era que Nikolai había estado enviando informes con el hombre del Dr. Aquino desde que lo había matado para así asegurar que guardaría las apariencias. —¿Quién eres? —preguntó Franklin. Era un individuo alto y de musculatura fuerte, con una piel bastante oscura. Llevaba puestas unas gafas de montura de alambre de aspecto delicado. Sin embargo, no había nada delicado en la forma en que miraba a Nikolai. Este descruzó los brazos y luego los bajó con mucha latitud. —Nikolai, Genovive, VSS y un perro guardián. Me enviaron para que comprobara la situación cuando el Dr. dejó de dar señales de vida. —Tú eres Franklin. —¿Verdad? —¿Has tenido algún contacto con Aquino desde que llegaste? —¿Te habló de cómo iba a guardar en su lugar ese gurro en la muestra? —¿Te dio alguna clase de combinación de la llave? Franklin no bajó el arma, pero era evidente que se sentía un poco confundido. —Nadie me ha dicho nada sobre un cambio de planes. —¿Quién dices que te envía? —Aquella parte era todo un riesgo. Nikolai conocía los nombres de cuatro individuos con la importancia suficiente dentro de la organización de Umbrella para efectuar cambios en los planes, y lo más probable era que uno de ellos fuera el contacto de Franklin, y que ya lo habría informado. —No lo he dicho todavía —contestó Nikolai. —Bueno, supongo que no importa que te lo diga. Fue Trent quien me llamó para esto. Había elegido el nombre del individuo al que menos conocía, incluso después de que toda la investigación meticulosa que había llevado a cabo no hubiera sido fructífera, con la esperanza de que Franklin tampoco supiera gran cosa del Ejecutivo. Trent era un enigma que acechaba tras la sombra de otros directivos en jefe como una sombra críptica. Nikolai ni siquiera sabía cuál era su nombre de pila. Sin embargo, funcionó con el sargento. Franklin bajó su arma, todavía algo desconfiado, pero con deseos evidentes de creérselo. —No has podido encontrar a Kino. —¿Qué hay de la vacuna? Nikolai dejó escapar un suspiro. Meneó la cabeza y luego miró de forma deliberada a un lugar situado a su izquierda, un espacio oculto a la vista de Franklin en una estantería llena de papeles. —No he visto ninguna señal del doctor. Pero esta era su oficina, y hay una caja fuerte empotrada en la parrete, justo ahí. ¿Sabes algo sobre cómo abrir uno de esos cachivaches? Nikolai sabía perfectamente que Franklin era un experto en ello. En su archivo personal aparecía que era una de sus habilidades principales. En realidad, a Nikolai le importaba una mierda que Franklin pudiera abrir o no la caja fuerte. Lo que importaba de verdad era que para llegar a la caja fuerte, el sargento tendría que darle la espalda a Nikolai. —Soy el mejor. Mejor Ernesto que Kino, que Chan, o que este idiota. Y esto lo demostrará. Yo jamás le daría la espalda a nadie. —Sí, sin duda, eso sería indigno de él. Franklin asintió y afundó la BP-70 mientras caminaba hacia el rincón donde estaba Nikolai. —Sí, algo sé de eso. Al menos puedo echarle un vistazo. Nikolai asintió a confirmarse. —Bien, empezaba a pensar que tendría que quedarme aquí metido bastante tiempo. —Quizás sería lo mejor, comentó Franklin mientras pasaba a su lado y se dirigía a la pequeña caja fuerte situada en la pared detrás de la estantería. —Tal como se está poniendo la situación allá afuera, hasta yo he pensado en meterme en algún sitio seguro durante un buen rato hasta que las cosas se calmen un poco. Nikolai dio un paso silencioso de aproximación hacia Franklin mientras observaba la funda abierta de la BP-70. —Sí, no es nada de mala idea. Franklin asintió mientras estudiaba el teclado de la caja con el entrecejo fruncido. —Es lo que está haciendo Chan. Dice que la información seguirá aquí mañana, así que ¿por qué no? —Davis Chan. Nikolai se quedó muy quieto mientras decidía qué iba a hacer. Y un momento después se ablanzó sobre Franklin y le arrebató las 9 milímetros. No deseaba andarse con tontarías para saber de una vez lo que quería. Le empujó al sargento y le hizo perder el equilibrio. Y en la fracción de segundo que se tardó en recuperarlo, ya lo tenía encañonado con el arma. —Chan, dime dónde está. —Y tal vez no te mate. Lo amenazó Nikolai con brusquedad. Con la mano que tenía libre tocó el envase de la vacuna para tener una buena suerte. Aquel objeto se había convertido en una especie de talismán para él, un recordatorio de lo bueno que era en su trabajo. Y le daba suerte. Él lo sabía. Primero Franklin y ahora Chan, los dos únicos perros guardianes que no tienen un lugar fijo desde que se informaron. Es increíble. Franklin se puso en pie y retrocedió un paso. —De acuerdo, tranquilo. —¿Dónde está? Lo cortó Nikolai con un grito. Franklin que estaba sudando. —En una de las emisoras de radio, la del cementerio. —Tranquilo, de acuerdo, mira. No te conozco y no me importa lo que estés haciendo. —Bueno, eso es genial. —Ironizó Nikolai antes de disparar dos veces contra el abdomen de Franklin. Franklin gruñó con fuerza al mismo tiempo que su sangre salvicaba la pared que tenía a la espalda. El sargento cayó hacia atrás y acabó sentado en el suelo con los brazos abiertos de par en par y una expresión de sorpresa en sus facciones oscuras. El propio Nikolai también estaba un poco sorprendido. Esperaba más de alguien escogido para ser un perro guardián. Nikolai alzó de nuevo la pistola y apuntó a la frente de Franklin. Cuando oyó que alguien abría la puerta, el sonido de unas botas penetró en la habitación. Nikolai se agachó sin dejar de apuntar a Franklin. Miró por una abertura en la estantería y vio a Carlos Oliveira en mitad de la estancia, observando a su alrededor con nerviosismo y empuñando un revólver de calibre .357. Era obvio que estaba intentando averiguar de dónde habían procedido los disparos. Era un regalo del destino. Nikolai salió de su escondite y apuntó contra el rostro de expresión sorprendida de Carlos antes de que éste se diera cuenta de que había alguien más en la oficina. ¡Sorpresa, sorpresa! Susurró Nikolai. Capítulo 22 Nikolai lo había pillado. Eso no cabía ninguna duda. Carlos dejó caer el revólver y puso las manos en alto. Tenía que ganar algo de tiempo. Hablale de Jill, dile algo que le llame la atención. Jill necesita que regrese con o sin la vacuna. ¿Qué tal, idiota? Dijo Carlos con despreocupación aparente. Me preguntaba si iba a verte otra vez después de que nuestro viaje fuera de la ciudad acabara jodido. Nos atacó un monstruo, te lo creas o no. Bueno, ¿y tú qué? ¿Has matado algo interesante últimamente? El sonido de alguien que gemía de dolor le llegó desde la parte posterior de una estantería que sobresalía de la pared. Nikolai no apartó la vista, y Carlos se dio cuenta de que había escogido el tema adecuado. El ruso se sentía confiado, irritado e intrigado. Bueno, estoy a punto de matarte. Así que no. No he matado nada interesante de verdad. Dime. ¿Mikael ha muerto ya? ¿Y cómo está esa zorra que tienes por la mica, la señorita Valentine? Carlos se lo quedó mirando viejamente. Sí, bueno, los dos murieron. Mikael murió en el tranvía y Jill quedó infectada con el virus. Tuve que acabar con ella hace un par de horas. Lo más probable era que no sobreviviera a aquel encuentro con Nikolai, y no quería que aquel cabrón fuera por Jill. Cambió con rapidez de tema. Fuiste tú el que le disparó a Mikael, ¿verdad? Sí, sí, fui yo. Contestó Nikolai con ojos chispeantes de alegría. Metió una mano en uno de los bolsillos frontales y sacó lo que parecía un envase metálico tubular para puros. Y como si fuera cosa del destino, aquí tienes lo que hubiera salvado la vida de tu amiga. Si hubieras venido antes, en cierto modo, supongo que puedes decir que soy el responsable de esas dos muertes, ¿no crees? La muestra. Lo único que podía curar a Jill y salvarle la vida. Y resultaba que este Carlos estaba a merced del loco que tenía ese remedio en las manos. Vamos, piensa en algo, piensa. Se oyó otro gruñido de dolor procedente detrás de la estantería. Carlos inclinó la cabeza hacia un lado y vio a un hombre tirado contra la esquina trasera de la estancia, visible justo entre dos pilas de archivos. No pudo verle la cara, pero la parte inferior del cuerpo del individuo estaba empapada de sangre. Y con ese tipo ya son tres, ¿no? Comentó Carlos en un intento desesperado por mantener la conversación mientras esforzaba por no mirar el contenedor plateado que Nikolai tenía en la mano. —¿De verdad vas por todas las muertes? —Dime. ¿Todo esto tiene una finalidad o lo que pasa es que te gusta simplemente matar gente? —Me gusta matar gente. —¿Qué es tan inútil como tú? Contestó Nikolai mientras metía de nuevo la vacuna en el bolsillo. —¿Se te ocurre algún motivo por el que debería considerar que mereces vivir? —Se oyó otro gemido del moribundo que estaba detrás de la estantería. Carlos echó un vistazo otra vez entre las pilas de papeles y se dio cuenta de que sostenía una granada de impacto en sus manos temblorosas. Ya le había quitado la anilla. Carlos comprendió que aquel tipo había gemido tan fuerte para tapar el sonido al quitarla. Una parte de él admiró aquella claridad de pensamiento en unas condiciones semejantes. Todo ello ocurrió en un instante, y Carlos comenzó a retroceder con las manos todavía en alto. La granada era una RG-34, del mismo tipo que la que él llevaba metida en el chaleco y quería alejarse todo lo posible. —Bien, hazlo con naturalidad. Que no sospeche. —Mira, soy un tirador excelente. Tengo un carácter bondadoso y me cepillo los dientes todos los días. Respondió al tiempo que retrocedía otro paso procurando aparentar que estaba atemorizado e intentaba ocultarlo con una bravata. —Va a ser todo un desperdicio —dijo Nicolai sonriendo y extendiendo el brazo para apuntar mejor. —¡Ya tira la puta granada! —¿Pero por qué? —preguntó Carlos. —¿Por qué estás haciendo todo esto? La sonrisa de Nicolai se ensanchó de oreja a oreja con el mismo gesto de depredador que Carlos había visto en el helicóptero de transporte, en lo que le parecía hacía ya un millón de años. —Verdad, poseo las cualidades necesarias para el liderazgo —le contestó—, y Carlos pudo ver por primera vez el destello de locura que anitaba en sus ojos oscuros. —Eso es lo único que necesitas saber. —Se oyó un pequeño grito que empezaba con un leve gesto, pero que terminaba con la frase —¡Muere! Carlos distinguió un leve movimiento detrás de la estantería y una fracción de segundos después ya estaba saltando de lado en un intento por ponerse a cubierto detrás de una mesa al mismo tiempo que se oía el ruido de una ventana al romperse. —¡Bam! Las carpetas y los libros saltaron por los aires y una lluvia de restos, astillas de madera y trozos de papel y de metal cayeron sobre él mientras la pesada estantería, volcada con un fuerte crujido, se desplomaba. Se estrelló contra el suelo con un estruendoso sonido tan tremendo y después todo quedó en silencio y cubierto de porquería. Carlos se incorporó hasta quedar sentado con un brazo agarrado o su costillar palpitante y los ojos llenos de lágrimas del dolor. Parpadeó varias veces para hacerlas caer y recogió el revólver del suelo antes de ponerse completamente en pie. Nicolai había desaparecido. Carlos abrió paso a patadas entre los restos para llegar hasta la esquina mientras recordaba que el sonido de la ventana rota se había producido antes de que estallara la granada. Fuera estaba oscuro y lluvioso. Pero Carlos pudo distinguir el tejado de un edificio adyacente a tan solo un piso por debajo. —¡Bam! ¡Bam! Carlos metió la cabeza dentro de la estancia en cuanto dos disparos impactaron contra la pared exterior. El segundo de ellos a menos de un palmo de distancia de su cara. Se reprendió en silencio para sumar la cabeza por la ventana como si fuera un novato medio estúpido. Se apartó de la ventana y quedó cara a cara con los restos quemados y ensangrentados del individuo que había lanzado la granada. —¡Ah, gracias, viejo! —dijo Carlos en voz baja. Deseó que se le ocurriera algo más para expresar su agradecimiento, pero luego pensó que sería un gesto inútil. El tipo estaba muerto y no podía oírlo. Se dispuso a cruzar la habitación de nuevo pensando cómo iba a atrapar a Nicolai. No sería tarea fácil, pero no le quedaba más remedio. Justo en ese momento distinguió un destello metálico por el rabillo del ojo y se detuvo en seco. Parpadeó sintiendo algo parecido a un sobrecogimiento reverencial, cuando se dio cuenta de que era lo que estaba viendo. Lo recogió del suelo sintiendo que se le quitaba un peso enorme de los hombros y también del corazón. Lo creería salvar a Jill. Aquel loco cabrón había dejado caer la vacuna. Nicolai se movió con rapidez debajo de la lluvia hacia la pared de la parte delantera del hospital. Todo va a estar bien. En cuanto aprieta el botón adecuado, morirá. Yo tengo el control. Puedo desconectar la luz y atraparlo, pensó. De repente soltó una carcajada. Acababa de recordar los tubos de almacenamiento donde se encontraban encerrados los cazadores, los hunters de la clase gama. Cada uno de ellos flotaba en un baño de nutrientes y estaban conectados a soportes vitales, pero si cortaba la luz, se pondrían en funcionamiento de forma automática los sistemas de drenaje de cada contenedor para impedir que se ahogasen en aquel fluido sin oxígeno. ¿Muerre o lucha? Y de todos modos muere. Carlos. Nicolai había sido inteligente. Lo había previsto todo y lo único que le quedaba por hacer era pulsar unos cuantos interruptores para que Carlos quedara sumido en la oscuridad mientras los hunters anfibios avanzaban chapoteando para atraparlo. Tal vez Carlos ya estuviera muerto cuando los explosivos hicieran saltar en pedazos todo el hospital, pero desde luego ya estaba muerto sin importar lo que pasase en primer lugar. Jill. Estaba durmiendo de nuevo y ya estaba enferma. Se sentía con fiebre y adolorida y sus sueños habían sido sustituidos por unas sombras palpitantes y esquivas. Sombras con una textura rugosa y húmeda. La náusea se enfrentaba al vacío insatisfecho de su estómago, con una sed espantosa y una fiebre creciente. Rodó hacia un costado y luego hacia el otro intentando encontrar alivio al picor cada vez más fuerte que le recorría todo el cuerpo, que hacía que las sombras fuesen cada vez mayores mientras seguía durmiendo. Carlos encontró agujas, jeringuilla y media botella de betadine en el despacho del doctor de la tercera planta. También encontró un botiquín repleto de muestras de medicinas de la compañía. Estaba intentando descifrar lo que ponía en las etiquetas en busca de un analgésico suave cuando se apagaron todas las luces. ¡Ay, mierda! Dejó en el botiquín la muestra que estaba leyendo en ese momento e intentó orientarse en aquella oscuridad repentina. Tardó tan solo un segundo y medio en decidir que se trataba de una jugarreta de Nikolai y otra segunda en decidir que tenía que salir y salir con rapidez. Lo más seguro era que Nikolai hubiera cortado la corriente para algo más que hacerlo tropezar y lastimarse un dedo del pie. Fuera lo que fuera lo que estaba planeando aquel individuo, Carlos pensó que lo mejor sería salir al exterior para comprobar si llovía mucho. Salió de la habitación y empezó a recorrer el pasillo con lentitud y con las manos por delante. Acababa de llegar a la escalera cuando se encendieron las luces de emergencia del edificio con un resplandor suave y rojizo. El efecto fue ultraterrenal. La luz era lo bastante intensa para ver alrededor, pero provocaba sombras siniestras por doquier. Carlos comenzó a bajar las escaleras de dos en dos y con el pulgar en el percutor del revólver. Hizo caso omiso del dolor que sentía en el costado y decidió que ya se desmayaría más adelante, cuando no tuviera tanta prisa. Solo conocía dos caminos para salir del hospital. La ventana por la que había saltado Nikolai y la puerta delantera. Seguro que había más vías de salida, pero no quería perder tiempo buscándolas. Por experiencia propia, sabía que la mayoría de los hospitales eran auténticos laberintos. La puerta delantera era la mejor opción. Lo más probable era que Nikolai pensara que no tendría la sangre fría para dirigirse de cabeza hacia la salida más obvia, o al menos eso esperaba Carlos. Llegó al rellano entre la segunda y la primera planta cuando oyó abrirse una puerta de golpe en algún lugar interminado por debajo de donde estaba. El eco de aquel estampido resonó por el hueco de las escaleras e hizo que se quedara inmóvil. El sonido que se oyó a continuación, el aullido feroz y agudo de una criatura mutante. Sin duda, hizo que se pusiera en movimiento de nuevo. Sus pies apenas tocaron los peldaños, pero aún así, no bajó con la rapidez suficiente. Justo cuando estaba bajando el último tramo, una figura monstruosa saltó delante de la puerta que llevaba de la planta baja. Era una criatura de figura humanoide, pero enorme, alta y de espaldas anchas, que además resumaba una especie de ebaba. Tenía el cuerpo de color verde a su lado, oscuro, casi negro, bajo la débil luz rojiza de la iluminación de emergencia. Las grandes manos palmeadas, lo mismo que los pies y la enorme cabeza con una boca ancha a juego, le daba todo el aspecto de una rana mastodóntica rechoncha y asquerosa. Su poderosa mandíbula inferior bajó y otro chillido penetrante llenó el aire del hueco de la escalera, reverberando por todo el lugar. Carlos pudo distinguir al menos tres chillidos de respuestas, componiendo un coro feroz y estrambótico procedente de algún lugar de las plantas inferiores. Carlos disparó contra el nuevo monstruo, pero el primer proyectil dio contra la puerta metálica y provocó un eco rugiente y ensordecedor. Antes de que pudiera apretar el gatillo de nuevo, la criatura de aspecto anfibio dio un salto y chilló otra vez mientras abalanzaba sobre Carlos y abría de par en par sus brazos musculosos. Carlos agachó por puro reflejo y disparó al mismo tiempo que resbalaban varios peldaños hacia abajo. Rodó sobre su lado sano para poder seguir la trayectoria de la criatura. Tres, cuatro balas se incrustaron en el resbaladizo cuerpo de la criatura que seguía chillando mientras pasaba por encima de Carlos. Ya estaba muerta cuando se estrelló contra el suelo. Unos gruesos chorros de fluido acuoso y oscuro surgieron de su cuerpo con pulso. Carlos se incorporó y corrió a través de la puerta antes incluso de que los hermanos de la criatura comenzaran a lanzar sus lamentos salvajes y agudos. Quizá no era demasiado difícil matarlos, pero no quería atentar su suerte si eran tres o más de los que se abalanzaban sobre él a la vez. Entró en el vestíbulo y se giró por cerrar la puerta de su espalda, pero se dio cuenta de que hacía falta una llave para cerrarla del todo. Así que se dio la vuelta de nuevo y se puso a buscar algo para atracarla. Y lo que vio fue una pequeña luz blanca parpadeante al otro lado de la estancia. El resplandor atrajo su atención en mitad de aquel sombrío océano rojo de cadáveres de mobiliario destrozado. Una luz blanca parpadeante en una caja pequeña y la caja fijada en una columna, la luz de un temporizador para un explosivo de demolición. Carlos se esforzó por pensar que otra cosa podía ser, pero no se le ocurrió nada más. Solo sabía que no estaba allí cuando él llegó. Se trataba de una bomba, o había sido Nicolai quien la había colocado. De repente las ranas monstruosas fueron un asunto de menor importancia. Curiosamente su mente permaneció en blanco mientras se lanzaba a cruzar el vestíbulo. Un pánico insensato y sin palabras apoderó de él y lo obligó a correr más y más deprisa y a no perder el tiempo pensando. Tropezó con un cojín destrozado y ni siquiera se dio cuenta de si se caía o no o si sintió dolor o no. Se movía con demasiada rapidez. Lo único que podía ver eran las puertas de cristal de la entrada del hospital. Atravesó la entrada y sintió a sus pies el asfalto negro y húmedo que lo salpicaba. Por la lluvia que le lavaba la cara sudorosa. Unas hileras de coches destrozados y abandonados brillaban como joyas bajo las farolas de la calle. Sintió el tamborileo de su corazón acelerado y la explosión fue tan enorme que sus oídos no la pudieron asimilar por completo. Se convirtió en algo parecido a un... Que fue dando un movimiento como un sonido. Su cuerpo salió despedido por los aires convertido en una hoja a merced de un huracán al rojo vivo. Y el cielo y el suelo quedaron unidos e intercambiaron sus orientaciones alternativamente. Estaba resbalado sobre el pavimento húmedo. Se detuvo con un golpe seco contra una boca de riego y sintió la enormidad del dolor en el costado y el regusto salado de la sangre que le salía por la nariz. El hospital a poco menos de una manzana de distancia había quedado reducido a unas ruinas humientes y los cascotes seguían cayendo todavía contra el suelo y desmenuzándose como una lluvia de pedriscos letal. Algunas partes estaban siendo devoradas por las llamas, pero la mayoría del edificio se había desintegrado por completo. Con toda la materia reducida a polvo. Un polvo que comenzaba a posarse y convertirse en barro mientras el cielo continuaba dejando caer agua sobre todo el presente en el suelo. Carlos se esforzó por ponerse en pie y comenzó a regresar cojeando a la torre del reloj. Nicolai se dio cuenta de que había perdido la muestra de la vacuna mientras se dejaba corriendo a toda velocidad del hospital, cuando tan solo quedaba un minuto para que todo saltara por los aires, cuando ya era demasiado tarde. No le quedó más remedio que seguir corriendo y eso hizo. Cuando el hospital estalló Nicolai se puso a caminar calle arriba y abajo a tres manzanas de distancia, totalmente enfurecido. Tanto que no se dio cuenta de que el gemido frustrado y aullante que estaba oyendo era suyo, o que había apretado tanto la mandíbula que se había partido los dientes. Recordó después de un buen rato que todavía tenía que matar a dos personas más, y comenzó a tranquilizarse. Tener la posibilidad de expresar su rabia y su ira era positivo. No era bueno ni sano mantener encerrados los sentimientos dentro de uno. La operación Perro Guardián era su objetivo principal. La vacuna había sido un añadido, un regalo, de modo que en cierto modo no había perdido nada. Nicolai se dijo eso a sí mismo en el trayecto que lo llevaría hasta Davis Chan. Le hacía sentirse mejor, aunque no tan bien como cuando se acordó de que había afilado su cuchillo de caza justo antes de salir de la misión hacia Raccoon City. Estaba seguro de que Chan sabría apreciar aquello. Capítulo 23 Seguía lloviendo cuando Jill se despertó. Se sentía ella misma de nuevo, débil, sedienta y hambrienta, con un fuerte dolor en la herida del hombro y un millar de otros dolores menores. Pero ella misma. La enfermedad había desaparecido. Se incorporó con lentitud, desorientada y un poco confusa, y miró a su alrededor intentando comprender qué había ocurrido. Todavía se encontraba en la capilla de la torre del reloj y Carlos estaba atirado y profundamente dormido en uno de los bancos delanteros. Dios, recordaba haberle dicho que tenía el virus y que él le había contestado que salía a buscar algo. Pero yo estaba enferma. Tenía la infección y no es... No es que ahora me sienta mejor, es que ya no estoy enferma en absoluto. ¿Cómo es Po? Oh, Dios, susurró al ver la jeringuilla y la ampolla vacía que había a su lado, ambas sobre el banco del órgano que estaba al lado del altar. Y de repente, comprendió lo que había ocurrido, aunque no como. Carlos había encontrado un antídoto. Jill se sentó, quedándose un momento un poco intranquila, abrumada por la mezcla de emociones que le embargaba. Asombro, gratitud y una cierta reticencia a creer que ella estuviera curada. Su felicidad por estar viva y encontrarse bien se veía atemperada por un sentimiento de culpabilidad. Ella estaba curada, cuando tantísimos otros habían muerto. Se preguntó si habría más dosis de aquel antídoto, pero descubrió que no podía pensar en ello demasiado. La sola idea de que existieran litros del vacún en algún sitio y que hubieran muerto tantos miles de personas era algo horroroso. Por fin, bajó de su cama improvisada y se puso en pie. Se desperezó con cuidado y comprobó su estado físico. Se quedó sorprendida si se tenía en cuenta por todo lo que había pasado de lo bien que se encontraba. No tenía ninguna herida grave, excepción de la del hombro. Y después de beber un poco de agua, incluso se sintió con fuerzas y capaz de moverse sin problemas. Jill se comió tres latas de macetonia de bruta. Bebió casi dos litros de agua y limpió y recargó todas las armas. También se limpió ella, todo lo que pudo con agua empotellada y una camiseta sucia. Carlos ni se movió en todo aquel rato. Estaba profundamente dormido y por el modo en que permanecía doblado sobre sí mismo, agarrándose el costado izquierdo, Jill pensó que quizá el viaje hasta el hospital había sido duro. También se decidió a pensar mucho en lo que le debía hacer a continuación. No podía quedarse allí, ninguno de los dos. No disponían de suministros ni munición suficiente para mantenerse con vida de forma indefinida y no tenían forma alguna de saber cuánto. O, ya puestos, si iba a acudir a alguien a rescatarlos. Ya no lo daba por sentado. Por difícil que resultara creerlo, parecía que Umbrella había logrado mantener oculto lo que había ocurrido y si lo habían podido hacer durante todo aquel tiempo, podrían pasar bastantes días hasta que todo saliera a la luz. Para colmo, no acababa de estar convencida de que Nemesis hubiera muerto. En cuanto se hubiera recuperado, volvería a por ella. Había tenido muchísima suerte de que no los hubiera atacado todavía. Jill había estado planeando, antes de unirse a Carlos, dirigirse hacia la planta depuradora abandonada propia de Umbrella que se encontraba al norte de la ciudad. Había acabado convencida de que Umbrella jamás abandonaba por completo ninguna instalación. Les gustaba demasiado sus operaciones secretas. Pensó que a lo mejor habían despejado las carreteras que rodeaban la instalación para permitir que sus empleados pudieran escapar. Todavía merecía la pena intentarlo. Y también era lo mejor que se le ocurría. Además, el camino más rápido para salir de la ciudad desde donde se encontraban era pasar por la depuradora de agua. Carlos seguía durmiendo. Inmóvil por completo, a excepción de lento y pausado subir y bajar de su pecho al respirar. Tenía el rostro flácido por el agotamiento y, en cuanto decidió lo que debía hacer, se lo quedó mirando durante un breve rato y se dio cuenta de que debería dejarlo allí. Fue una decisión muy difícil de tomar, pero solo porque no quería estar sola, lo que era algo egoísta de su parte. Lo cierto era que estaba herido porque se había interpuesto entre ella y Némesis, y no podía permitir que se pusiera en semejante peligro de nuevo. Iré a echar un vistazo a la planta depuradora. Tal vez hasta encuentre una radio y podamos pedir ayuda. Si todo parece estar en orden, que es en esta situación segura, regresaré por él. Si la cosa pinta mal, bueno, supongo que regresaré si puedo. La planta estaba a menos de dos kilómetros, si no recordaba mal, y podía llegar hasta allí si cortaba por Memorial Park, que estaba justo detrás de la torre del reloj. Era un trayecto muy corto. Solo eran las dos de la madrugada, así que podría ir y volver antes de que amaneciese. Con un poco de suerte, Carlos todavía estaría dormido cuando ella regresara, tal vez con buenas noticias. Decidió dejarle una nota por si acaso le pasaba algo. Así al menos sabría la ruta que debía seguir. No pudo encontrar ni un lápiz ni un bolígrafo, pero descubrió una máquina de escribir manual debajo de una pila de libros de himnos. Utilizó la parte posterior de una etiqueta de lata de macedonia de fruta para escribir en ella. El suave chesquido de las teclas la relajó tanto como el sonido de las gotas de lluvia que continuaban cayendo sobre el tejado. Eran unos sonidos que la hacían sentirse contenta de estar viva. Se llevó el lanzagranadas con ella, aunque tan solo le quedaba un proyectil. Carlos debía encontrar el que se le había caído en el patio. No había olvidado el daño que era capaz de infligirle a aquella arma al asesino de Storrs. También se llevó la vereta, pero le dejó el revólver a Carlos por si necesitaba un poco más de potencia de fuego de la que tenía el rifle de asalto. Jill dejó la nota en el altar, donde Carlos pudiera verla cuando se despertara. Se agachó a su lado y le tocó la frente. Desde luego estaba exhausta hasta el agotamiento. Ni siquiera movió un músculo de la cara cuando le partó un mechón del cabello sucio de la frente. Se preguntó cómo podía agradecerle todo lo que había hecho por ella. Duarme bien, susurró y se puso en pie antes de cambiar de opinión. Se dio media vuelta y se apresuró a salir sin mirar atrás. Había una cabaña detrás del pequeño cementerio que se encontraba en Memorial Park, que en teoría se utilizaba para guardar herramientas. En realidad, Umbrella la usaba para albergar una de las diversas instalaciones receptoras preparadas para actuar durante la crisis de Raccoon City. Se trataba de una especie de lugar de descanso para los agentes, y todas las estaciones se encontraban en un lugar apartado donde se podían organizar los archivos e informes sin que nadie los viera y recibir datos de Umbrella, sino disponiendo un acceso inmediato a un ordenador con módem. Nicolai no había planeado pasarse por ninguna de las estaciones receptoras. Opinaba que era un riesgo innecesario por parte de Umbrella, aunque estuvieran también escondidas. La de la cabaña del cementerio se encontraba detrás de una pared falza. Umbrella no quería que nadie detectase señales procedentes de la ciudad, por lo que los aparatos de radio solo podían percibir o recibir señales. Era otra precaución, pero Nicolai sabía que eran demasiado peligrosas. Si quisiese atrapar a uno de los agentes, solo tendría que vigilar cualquiera de las estaciones de recepción. O si quisieran matarlo. Aunque en este caso tan solo tengo que entrar, pensó, o esperar un poco. Estaba bajo la sombra de un monumento de gran tamaño a pocos metros de la cabaña y pensaba en lo bueno que iba a hacer matar al Capitán Chan. Nicolai había pensado encargar a través de la puerta oculta y ponerse a disparar hasta acribillarlo, pero necesitaba relajarse, lograr un estado mental más adecuado. Chan saldría más tarde que temprano a echar un pitillo al retrete. Y al permitir que su ansia creciera, Nicolai era capaz de eliminar algunas de sus emociones más desagradables. No lo hacía a menudo. No se trataba de que estuviera loco ni nada parecido. Y lo habitual era que prefería las situaciones que estuvieran en marcha, pero a veces saborear el suspenso anterior a un asesinato era justo lo que necesitaba para salir de un estado de moral baja. Nicolai siguió vigilando la puerta. En realidad, una esquina con bisagras de la propia cabaña mientras disfrutaba de la fresca lluvia, aunque sabía que más tarde se sentiría incómodo al tener que andar con las ropas empapadas. Iba a quitarle la vida a alguien. La situación estuvo un poco fuera de control durante un tiempo, cuando se percató de que había perdido la vacuna. Pero ¿quién tenía todo controlado en esos momentos? Davis Chan estaba a punto de morir y Nicolai era el único que lo sabía porque era él quien había decidido el destino final de Chan. Y Carlos estaba muerto. Yo provoqué esa muerte y Mikael y tres perros guardianes de esta gorra. No podía reclamar como suya la muerte de Jill Valentine, pero Nicolai disfrutó de la expresión de dolor que pareció estar representada en el rostro de Carlos cuando le sugirió que podía estar muerta. Sin embargo, lo que contaba, lo único que importaba de verdad era que sus enemigos estaban muertos y que él todavía seguía vivo. Cuando Davis Chan salió bajo la lluvia unos instantes después, Nicolai ya había conseguido librarse de la mayoría de sus sentimientos negativos de autocompasión y de frustración. Y cuando su cuchillo acabó con Davis Chan, quince minutos más tarde volvía a ser el mismo de siempre. Chan, por supuesto, ya no se parecía a nada a un humano, pero Nicolai le agradeció a aquellos restos con toda sinceridad la ayuda que habían supuesto en todo aquello. 2.50. 2 de octubre. Carlos, me voy a la depuradora de agua que se ajustó en línea recta hacia el noroeste desde la torre. Está a poco menos de dos kilómetros. Es propiedad de Umbrella, así que a lo mejor encuentro algo que podamos utilizar. Regresaré en cuanto haya echado un vistazo. Espérame aquí unas cuantas horas al menos. Si no vuelvo mañana por la mañana, lo mejor será que te vayas por tu cuenta. Te agradezco muchas cosas. Quédate aquí y descansa un poco, por favor. No tardaré mucho. Gio. Carlos leyó el papel medio enrollado sobre sí mismo otras dos veces, y después agarró su chaleco y se puso en pie mientras le echaba un vistazo al reloj. Se había marchado hacia menos de media hora. Todavía podía alcanzarla. Quedarse allí ni siquiera podía considerarse una opción. Ello lo había dejado atrás, o bien porque estaba herido, o bien porque no quería exponerlo a más peligros. Y no podía aceptar ninguna de aquellas dos alternativas. Además, no había tenido ocasión de contarle lo que Trent le había dicho sobre la existencia de helicópteros en una instalación de Umbrella situada al noroeste de la ciudad, pero al nordeste, de donde se encontraban en aquellos momentos, después del viaje en tranvía, era obvio que se trataba del mismo sitio. Puede que seas capaz de patear el culo a esos monstruos de Umbrella, pero, ¿puedes pilotar un helicóptero, Jill? Murmuró Carlos mientras metía un cargador nuevo en la M-16. Si al menos lo hubiese despertado. Se dirigió a la puerta tan preparado como podía estarlo, y procurando no respirar profundamente. Eso le dolía, pero ya se las arreglaría después. Había sufrido dolores mucho peores, y aún así había logrado cumplir lo que se proponía. De hecho, una vez había caminado seis kilómetros con un tubillo roto y suponía que no habría cosas mucho peores que aquella. Carlos no perdió el tiempo intentando convencerse de que el motivo que tenía para seguirla era compartir la información que le había proporcionado Trent. Se trataba de que era incapaz de quedarse allí quieto, esperando sin hacer nada. Eso era todo. Ella intentó protegerlo, y él apreciaba aquel detalle, pero no podía quedarse allí y... Nikolai todavía estaba ahí afuera. Y ella no lo sabía. De repente se sintió enfermo al recordar el brillo de la locura de los ojos de Nikolai. Carlos apresuró a salir de la capilla y empezó a trotar bajo la lluvia, alumbrado por la luna. Tenía que encontrarla. Gracias. 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 Gracias.